Pa, 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 paraíso Pa, 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 paraíso Pa, 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 paraíso Hola Hola, hola Ay, qué ruido Sí Oh, bueno, ¿qué tal? Buen día Mojita, buen día, buen día Oh Se está poniendo los auriculares Ay, hay un... Por malo, por habernos tirado el aire por la cabeza Ahora tenés este problema Hola 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 Ay, no Hola Buen día Hola Hola Ah Estas pruebas son siempre lo mismo Sí, pero qué, ahí está, ahí no va a hacer más, o sí Sí, un poquito No, bastante Debe ser la luz como siempre Ahí, nada Ah Me gusta que todos nos estamos mirando tipo entre nosotros, tipo Somos marga Sí Arreglen esto y todo lo que hago y todo Somos nosotros los que ponemos la música Chicos, el audio Ay, bueno, buen día ¿Quieren que volvamos en un ratito, gente? Ay, yo estoy para volver en dos horas Apagamos y volvemos a aprender Dormimos 15 y volvemos Una bajadita de luz Una bajadita de luz Uy, una bajadita de luz ¿Por qué no implementamos todavía la siesta? Oh, qué placer Pero así está como en el jardín Sí, para mí son 15 minutos en algún momento Antes de las noticias, porque después ya no puedo dormir Y nos tiramos ahí en unos colchones Lo que es la vocación periodística Cuando como sabe lo que le impacta en el negocio No va a querer La cuenta de la luz Sí, sí, dijo Esto no es una decisión muy inteligente Claro, exacto ¿Cómo están? Seguimos, yo sigo escuchando ruidos Sí, porque creo que soy yo Ahora va a venir Quiero dar conferencia de prensa Y se escucha muy bien Bueno, el partido lo viví muy bien La verdad creo que el equipo jugó bien No somos los mejores cuando ganamos Tampoco somos los peores cuando perdemos Totalmente No hay que querer seguir los halagos ni los bardeados Sí, exactamente Y al que madrúa Dios lo ayuda, mía Lo compadezco Lo compadezco Lo abrazo Lo abrazo ¿Llado el cambio? Buen día Hola Ahí está A ver ¡Sí! Todas estas cosas que nadie nos escucha Parecemos locos No, por ahí sí se escuchaba Este lo sacamos Capaz piensan que pensamos que estábamos fuera del aire Claro Ubicás esos momentos Buen día, Sofía Carmona Ay, buen día Hola ¿Cómo anda? Estás muy espléndida Están todos muy espléndidas Tal vez por eso llevé unos minutitos ahí más justas No, 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 no Nadie se dio cuenta de eso Un fashion late ¿Cómo se dice cuando alguien llega? No, tipo, como Ah, todo el reposito Sí, a mí me sobran tres minutos y me cambio el maquillaje ¿En serio? No, ¿no les pasa? A mí me pasa todo el tiempo No olías muy de eso Mira, con esta cara vengo a trabajar todo A mí me dejás tres minutos de sobra y ya puede cambiar todo el look Ay, qué suerte, la gente regia, boludo Estás re, me encanta el look de hoy Muchas gracias Yo sabés que estoy implementando ya hace rato Estás bien maquillada Muy bien Muchas gracias Tenía mucho miedo ayer por el tema de las luces y todo A ver cómo se Ah, yo ni me miro Yo ya estoy, es como que Es como que Es como que Es un contouring ayer Ese no soy yo No ¿Qué? Ah, metiste contouring Tenía un contouring nuevo ¿Qué es contouring? No sabés No es que no Esto, el tuki tuki Claro, es como lo que te hace Es como para que las facciones se te resalten Yo no, porque tengo cara muy flequita Es cuanto menos mejor Pero Es que yo trabajé en un momento en una radio con cámaras Donde todo el tiempo me veía roja, 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 roja Sí Como yo Como yo Te parecemos todo borracho Claro Total Y me parece injusto Es injusto porque no estamos rojos No estás roja Yo confirmo, no estás roja No estamos rojos Entonces todo el revoque para no quedar rojo lo aprendí en el momento Yo le di, pero no Yo implementé la de la baby cream, les dije, viste Sí Me interesa Es una cremita Crema, crema Que tiene un poco de color ¿De base? Sí Y me la pongo con un serum a la mañana Y como No, la verdad que es un montón también Hoy me broté Sí, sí Sí, sí Me están saliendo serpullidos en el cuerpo A mí también ¿Sarpullidos? No llegué ¿Para dónde me están saliendo serpullidos? Para mí también A la noche, ahora se me va Pero a la noche me agarra No, chicos ¿Eso? Es un experimento de deterioro Es El experimento ruso del sueño Le cuento a Sofie No, el sueño Sofie vino a mi programa de la tele Katherine Full Up Y yo siempre que veo a alguien que hizo esta experiencia Ella estuvo muchos años con Santiago Moro Digo, ¿cómo haces? Me dice, no Envejeces Me dice Retuve grasas Me empezó a salir sarpullido Yo ya voy con las dos Yo también No, yo ando de la grasa de antes Pero el sarpullido realmente no me está pasando Y no quiero que me pase No, vos estás bien Vos estás muy bien Vos sos el norte De verdad Yo estoy en eje No, Eli Sos el norte De verdad Ay, no Chicos, por Dios Yo soy el norte Pero es verdad Te lo juro Ay, no No saben lo mal que está este equipo Si no Si yo soy el norte Los quiero Estamos bien Estamos bien Vos estás en un momento muy ordenada Estoy orbitada Si, pero de verdad Si Enrenás después de De acá Todos los días Todos los días Si, ayer me mató Me mató Me mató El rufio Si, me hizo pija Mandaba audios Ay, qué lindo color Ay, gracias Si, mandaba audios de loca De rosquera loca Este es un gorro hijo de puta Empecé con uno Loca, loca Y ahí el rufio Y le dio con tutti Y le dije en un momento Volvió Volvió el quinto Ah, fue este voz A ver, aprieta ahí Si, es tu micrófono también Ay, no, Ibi Ay, no Usa el otro Usa el de mano Si, sos vos No aprendes de botón Claro, cuando aprendes de botón Le pasamos uno a Ibi Chicos, no puede fallar nada hoy Es la clota para mí Es el espíritu de la clota De como no está Tania El almita vino a visitar No, bueno No, sí Acá tiene que haber Se escucha fritura de vuelta ¿No? Sí Ahora soy yo Cuando hablo Se escucha Hola, hola Ahora siento que soy yo Ok Nos mandamos mensaje A ver, dale vos Perdón, es re loco lo que estamos haciendo Capaz ni siquiera se escucha Estoy segura que no se escucha Tengo una manera Tengo una manera de salir de acá A ver Hoy me levanté Amo cuando Fer dice Gracias O voy a ordenar esto No, siempre pienso cosas Como que me incentiven para venir Sí Y pienso en ustedes y demás Y me acordé la primera vez Que la viajé a una Primero que tengo dos objetivos Sí Porque yo soy muy competitivo Ay, ¿en serio? De amores Ah, posesivo Pero es muy interno lo mío Es muy, sí, soy posesivo Es muy interno O sea, sí Sí, sí Ay, ahora no sé si lo quiero Sí, claro Ahora re, yo sí quiero O sea, ayer te fuiste Con la autoestima alta Ahora yo también No, obvio Ah, ayer sí Ahora voy a contar Porque Ah, sí Bueno, sí, contá Primero quiero que me quiera Más que a Leuco Como que Es un objetivo a largo plazo Es a largo plazo ¿Viste cómo te ves acá Cinco años? Ya escuché que todos los cumpleaños Le hace un regalo Especial Como yo voy juntando data Ok Claro Yo también quiero un objetivo Ahora me tenés que querer Más que Buñaki Bueno Claro Venimos un día vestidos De Leuco y Buñaki Estoy parecido Ya te digo No me das Y era otra vez que dije Cómo no vimos todavía En el programa El look de Lu Geuna En la fiesta de los personajes Del año de gente Donde yo la conocí Amo Ah, vos me estás jodiendo Sí Yo no conocí No me acuerdo de nada No me gusta que se conozcan de antes Y estabas No La saludé No me gusta ¿Qué? ¿No te gusta? Que se conozcan de antes Vos nunca la habías cruzado Es que yo no me acordaba Ella no se acordaba Yo no me acordaba Yo para mí la vi acá Cuando empezamos Bueno Primero eso Lo amé Porque yo desde Peter Pan Que lo seguía Pero no sabía Que no se habíamos visto antes Tenés todo para grabar Si hay algo que yo tenía puesto Ese día Era En la fiesta De los personajes ¿Estabas llamativo? No llamativo Lo que le sigue Ay Ay, no me acuerdo de nada Amnésica Podemos buscar Personajes del año 2020 2020 El del mundial Dos Mirá, ahí está Geuna Mirá, 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 mirá Divina Mirá, mirá, mirá Mucha No, no Una bomba Y yo me acuerdo que la dije como Guau, esta mujer ¿Cómo se han puesto las noticias del país? No como mucho Lo pensamos Pero dije Ah, vamos Me gusta Me gusta Como mucho ¿Encontraste la mía? Mirá Para que no se acuerden Qué lindas botas Eran tuyas Es que ahora les cuento la historia de las botas No, nada es una historia Nada es mía Nada es mía Miren, eh A la una A las dos No, pero pasá Pasá Ay, mi pelo, nena Mirá No te vas a dar cuenta No me acuerdo de nada No puedo creerlo Harry Styles Pará, hermoso Harry Styles Che, ese pelo Poné este pelo Chicos, dejen de tener la nuca desnuda Vos también, Diego Poné este pelo Pará, te voy a decir algo Joaquín Que es mi peluquero Todo el tiempo me dice lo mismo Ese pelo te queda fantástico Pero, ¿sabes qué pasa? No, necesitas pelo Hay que llegar hasta ahí Y en el medio Ah, eso es verdad Hay un complejo Hay doble complejo Uno de 6 a 8 Y otro de 10 a 11 de la noche Salí en la tele todos los días No, pero ese pelo es pequeño No puedo hacer con gorra el programa Para mí, a mí me gusta más así como ahora ¿En serio? Me parece muy hot el degradé de pelos Me copa cuando me O sea, me gusta este corte a mí Es muy actual Me gusta y me siento como Como que ya soy un Playmobil Que no tiene que hacer mucho Como un sim que todos los días va a estar igual Aparte, quiero que se me lo haga cada 8 o 9 días Claro, claro Te crece como Yusha Y porque se te va Se te va la Pero no porque quiero que me quede No, no entendí Porque empieza a perder como Y para llegar ahí tengo que Sí, entiendo ¿Viste esos momentos que tipo Hay que dejar el pelo largo Lo querés dejar crecer? Los hombros nos pasan mucho Va, los hombros nos pasamos pelo corto ¿Viste? Cuando querés decir, bueno, el flequillo Y de repente lo tenés acá Decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que el momento que te crece Lo querés volver a hacer Porque te crece acá Ese es el problema Si el pelo creciera en orden Pero hace como así Como un loco Sí, es raro como crece O sea, te queda lindo Le queda lindo a Diegui Pero cada tanto está bueno pelo en nuca Un poco El verano El verano Pero pasa que el verano No quiere estar más fresco Hay que llegar Yo en septiembre suelto Suelto la tijera Sí, suelta la tijera A mí te queda hermoso Soltala, no le digo también Salto todo Me dejo de bañar Me abandono Me abandono Me tiro ahí Esa es mi nueva casa Esa es mi nueva casa Esa es mi nueva casa Buenos días Buenos días, muchachos Ah, no, estamos apagados nosotros Ah, sí Por gábiles Hoy es el día de los redondos, chicos ¿Te hiciste las manos? Sí, ayer sí Me encantó Yo antes me hacía las manos Todos los tantos Yo nunca estaba No, sí, las manos Todos los días No, pero nunca no estaba Y bueno, ahora, viste Todo cambia Todo cambia Bueno, ¿cómo estás, Sofi? ¿Cómo fue tu día post Seis de la mañana? Durísimo Durísimo Horroroso Me sentí como el orto No, feliz Todos vienen a decir Lo mal que la pasan Con nuestra vida Claro ¿Tuviste que hacer muchas cosas? Y todos los que nos escuchan No me acuerdo mucho No, porque como que ya se transformó En una nebulosa Que nunca entendés En qué día es qué día Claro Son dos días en un día Son dos días en un día ¿Qué pasa eso, viste? Hoy voy a cambiar la estrategia Me parece A ver ¿Qué hace ser? Hoy voy a dormir En algún momento En el medio del día Porque tengo como un Como copado Más a la tarde o noche ¿Ayer dormiste siesta? Ayer dormí Una horita y media de siesta No, para horita y media Es que de puta Es un siestón Dos horitas para mí Ayer me acosté Una hora y media Tenía para dormir O sea Fiesta No estaban ni mis hijos Nada No me dormí Estaba como Te acordás en el y cuando decías Estoy cansada de estar así Sí Yo pensé que la emoción No me iba a dormir Pero no Fue más fuerte el sueño La verdad Estaba emocionada ¿A quién no te agarró el sueño? Sí Y estuve ahí mirando Twitter Que qué sé yo Que qué sé cuánto Bla, bla, bla No, para bien igual Creo que bien recibida Me pone contenta eso Ah, vos Impecable La gente amó La verdad que sí Fue como buenísimo ¿Matarán? No No, la gente en el chat Nos re quiso ayer Yo no leo nunca el chat Ok Pero porque me distrae Porque no sé No sé si es un programa este Para que yo lea el chat Pero Mi chat favorito Es el de esta hora Son divinos Sí Fuera de chiste Les quiero decir eso ya Los quiero mucho A los de la primera La primera hora Son divinos No son las cosas lindas Que siempre que me dicen Como Ay, están diciendo algo lindo Es porque si vas a escribir A esta hora realmente Si vas a escribir algo feo Amigo Fijate Porque estás levantando mal Y también están los fisuras Que pasaron de largo Y esos tampoco son malos No, por eso son divinos Son divinos Es un chat Muy Es un chat muy caliente Hola, Libby Ay, hola Hola, locas Es un chat muy caliente Uy ¿Por qué? Viene cualquier invitado Y están calientes Arranca nomás Sí, sí, sí Como que están calientes Desde temprano O vienen calientes Desde la noche Que no lo sé No sé discernir eso Claro Es que para mí Este horario Si estás caliente Estás muy caliente Sí No Sí Ay, mirá la Ivy Que arriba Que ya no va a dormir No estás un poquí No, pero si estás caliente A esta hora Estás muy caliente Es como Y estás desempleada Lo que hay Caliente No tienen hormonas Hay días que te despertás Y estás más Pero esta hora es re cuando Sale del trabajo Homero Viene pensando ¿Quién se clavo la paja Hasta ahora? Un loco No Bueno, hasta ahora La verdad nada 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 vale más que Cinco minutos más de sueño Exacto Por eso Si estás caliente Estás de gira No, pero a veces Pero no caliente Para masturbarte Caliente como de Que decís como Hoy Hoy Necesito Un contacto físico Hoy Bueno, se ve que sea un pajero No, no, no ¿Qué te pasa? Tranqui, tranqui Lo abrazamos Cada tanto un contacto físico Está bien No, lo bueno es que En este horario decís Quiero un contacto físico Más tarde Y más tarde es tipo No, ¿cuándo? No, más tarde ¿cuándo? No existe más tarde ¿Cuándo? Dios mío Qué locura Igual pasa que es de noche Y ya se empezó a hacer frío También eso No hablemos de eso Porque qué tristeza va a ser, ¿no? Ay Arriba Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Qué lindo es el día? ¿Pero estás nervioso por la obra? ¿Es este narratón? Me quedé pensando Que te quería entrevistar ayer ¿Está mal? Ay, me encantaría, Sofi Acá en tu propio programa Me agarra terrenal A mí ahora Y yo, ¿por qué? Ay, Sofi ¿Pero qué te lo hago yo? Te pido mil disculpas Estoy, estoy ¿Cómo puedo decirlo? Ayer lloré a la noche Ay, ¿por qué? No, pero de emoción Porque ayer No, mentira Va a haber unos trucos de magia Vuelve de la muerte Vuelve de la muerte No, sonido, vestuario, luces La banda en vivo Todo, todo Y ahí es como todo un universo Que ahí todos se empiezan a unir Para hacer un poco lo que soñamos Sentaditos en la mesa Qué loco Vi muchas stories de Ángela Hueso Por ejemplo, viste Ahí como sentados Como en una obra De la internacional O Los capítulos de Seinfeld Cuando ensayan Ayer colgamos la marquesina Que es algo muy simbólico también Mirando la marquesina Me hiciste morir de amor Es que para un actor O bueno, en este caso como director La marquesina siempre es como una cosa muy Como lo que te valida No sé cómo explicarlo Es como que te pongan la camiseta del equipo Para un futbolista Y es como Es lo que vos cuando eras chico Pasabas y mirabas Entonces como Y la del ópera hoy La verdad que es una de las únicas Creo que la única marquesina Que queda física Y que no es de pantalla Que pone Como si fueran las letras No, eso es Broadway Pero me encanta No tenemos ninguno de esos No, porque tenemos teatros De distinta arquitectura Pero pone Como los de Broadway decís Las letritas Con las letritas Creo que en el Zen Bueno En el Roxy Hay cosas distintas Claro Esa es una Lo que hice en Broadway Es como Son unos carteles Como Como Con los porios Con las lamparitas Y en el medio del coso Qué lindo Esos consumen mucho Y nada Y así total Y ayer a la noche Antes de dormir Que ya Ya me entregué yo igual a esto Como que ya sé que Si sobrevivo buenísimo Y si no Acá se va mi vida Igual en este ritmo En este ritmo En este ritmo Sí Le viene bien Ya no me obligo Tanto a dormirme tan rápido Que como me duermo Y vi unos videos Que ayer filmamos De la pasada Que es como Cuando se hace la obra entera Y lloré Un poco Y dije Está quedando Mi bebé Sí totalmente Pero bueno Falta un montón Pero es lo que falta Siempre a esta época ¿Pero cuántos días faltan? No poco Pero tengo ensayo Hoy, mañana Viernes y sábado No porque el teatro De la ópera Es una sala Muy programada Entonces Viernes y sábado No tengo Y ya entro Domingo de nuevo Lunes, martes El miércoles, primero de mayo No se puede hacer nada En ningún lado Amo la manera en la que la decís Como onda director Tipo que te querés matar En realidad Que es sábado, domingo Y el primero Te cagó la vida Y jueves es el preestreno Y viernes es el estreno Y el día viene No nos falta nada Por eso me broto ¿Qué te vas a poner para el estreno? Ayer le pedí a Elo Que me arma toda la ropa Vamos armando algo Para el viernes Que viene No sé Lo doy todo Estoy muy feliz Es una obra que Fue la primera obra Que me hizo llorar En mi vida ¿En serio? Y la recuerdo Sí Y como no podía creerlo La vi diez veces ¿Qué te hizo? Las diez veces Igual sí, ¿eh? Sí, es una obra muy emotiva ¿Y tu objetivo es que la gente llore? No, mi objetivo es que La gente tenga una experiencia Medio como De vibración alta Ok Tiene mucho estímulo el espectáculo Yo creo que Tengo una marija Que sí va Yo creo que sí Se va a emocionar De hecho Nuestros productores asociados Que vinieron hace poco Terminaron como Muy, muy, muy conmovidos Pero es ese llanto Tipo Canto a la vida ¿Viste? Porque la obra Es eso Es como Un grupo de pibes Con muchas ganas De vivir Y eso está bueno Ay, ya me emociona Lo que me estás contando Y un poco ayer Ya linkeando Porque me da vergüenza Hablar de mí Igual gracias Sofi Por la entrevista Por favor De nada Lu, cuando quieras Hablamos de conmigo Fue un poco Lo que pasó ayer ¿No? Hoy vamos a hablar De la marcha también Y necesito que me cuenten Porque de verdad Viví adentro Del teatro Iba tratando De por redes Ver un poco Pero Estuvo todo bien Perfecto Estuvo todo bien Mi miedo era Pero yo les dije Que iba a estar conmigo Mi primer miedo era eso Yo confiaron Yo les dije Igual yo fui a lo último Tipo cuando ya estaban Cuando ya estaban Sí, sí Igual tengo Tengo cosas de adultos ¿Viste que es Es medio una bronca eso? Porque La verdad que me hubiera gustado Igual medio que estuve Porque cuando salí al teatro Toda la gente estaba Desconcentrando por corrientes Yo estaba A ver si Viva la universidad Chicos, viva la universidad No, me encantó Me encantó ver los videos Un montón de gente Un montón de gente Que no se posiciona Nunca para nada Y también Tengamos en cuenta Bastante fácil decir Che, universidad pública Sí, no Era como que Era tipo Trascendía Si votaste a quien votaste Viste Decís, che Necesito la universidad pública Amor O sea Igual Yo sigo muy sorprendido Y estoy a nada Empezar a reenviarles a ustedes Como para que me Expliquen y debatamos La gente que se para En contra Con mucha convicción No conozco a nadie Por suerte Yo sí Pero así personalmente Que tenga trato No, no, no Personalmente no Me refiero en redes Gente de figuras públicas Santiago Artemis A la marcha Lo celebro Lo que tardé En que me dijeras Extraordinario Obvio Lo super conozco De Ushuaia Datos te digo Datos Dante el diseñador Sí, sí, sí Pero es un chavo Que se posicionó A favor de Milley Que se posicionó El último tiempo Lo llevamos a verdad Consecuencia En un momento Porque había puesto Un Que fue muy gracioso Pero había puesto Un posteo Como que supuestamente Nosotros hemos entendido Que los de Milley Le hubieran atacado Pero después cuando vino Dijo Pero en realidad Yo apoyo a Milley No sé Como toda una cosa Es un espíritu Completamente libre Santiago Entonces No es que tiene Un apoyo a Milley Como dogmático No, le pareció divertido Para mí Y Exacto Verlo ahí en la marcha Estuvo lindo Estuvo bueno Claro, porque Santiago Cree mucho en eso Fue como Beni y Negra No nos vamos a Andar a pelear Claro, totalmente Igual me gusta Porque esa frase Somos mujeres del espectáculo No nos vamos a pelear No, justamente Son mujeres del espectáculo Pelense Claro, es el chiste Boluda Era en el bailando No escribes el asunto 1122446542 Arroba guión bajo Paraíso fiscal Le dan like al vivo Nos ponen cosas lindas ¿Ves? Acá no sabes Todas las cosas lindas Que hice en esta hora Sí Es que esta hora Es necesario aparte Porque Es el momento Que nos vamos despertando ¿Hay gente manija Por los redondos hoy? ¿O soy yo sola? Noli está Tu remera Me encanta Sí, es divina Gracias Amo Es una hermosa idea Sí, tengo otra Pero me quedaba así Ajustadísima Vivo de otra época Toda podrida Tenía un agujero en la axila Lo de la agujera en la axila Era clave Mirá hoy todos los que van a estar No, no, es espectacular Ay, viva Nieto Gaspar Venegas Lula Bertoldi, chicos Lula Bertoldi Qué capa es Mal, mal Luciana Pará Mirá, Tripa Piti Fernández Emanero Yayo Rey Garufa Perdón Estarán Luquitas Rodríguez Guau Gaspar Venegas Chicos Canónico el evento Qué hermosa La gráfica de Olga siempre es preciosa Divina Divina Ay, cómo debe estar Lula Salomón La productora de los chicos Qué fanática La amo La re extraño No saben lo divina que es Ricotera como toda persona de bien Un amor Y vi es mucho más amor, obvio Pero ni escucho No te estás con la divina No, no, no No, si le iba a pasar Si no te voy a escuchar Pero es fanática, fanática Es fanática, fanática Y justo te juro que pensé Martín y María son súper fanáticos ¿En serio? Uy, cómo no vino No, no es que No, no es que No, no lo digo No, chicos Justo a mí ¿Querés que le diga que venga? Sí, obvio Pobrera siente Que todo lo que digamos de Martín Que es el marido Sí, sí, sí Tengo, tengo Perfecto Parece que estamos calientes Y no A mí me da bronca cuando pasa eso Yo no lo vivo mal No, ya sé que vos no Al contrario Al contrario Estuve absolutamente el capital erótico Mirá qué hombre tengo hablado Claro, le gustan los redondos Un hombre de verdad Ah, no Eso es un hombre Eso es un hombre Eso es un hombre Ay, tenemos un video ¿Hace asado? Sí Ya les dije que tienen que venir Hombre Pero qué Tipo, tocamos timbre Tienen que venir Tienen que pintar Vamos por todo Coglan gritando ¡Luu! El miércoles tu teléfono Y arreglamos Que vos lo casés así En Coglan Y llegás En Coglan Y apareces Vamos todos juntitos Así como grupitos ¡Luu! El matambrito La casa de Luje Una Una bolsa de chisito Una bolsa de chisito Me dijeron que no hay que caer Con las manos vacías Nunca Vos sabés que ayer Sofi nos contabas De tu referente radial Sí Yo me quedé traumado Igual con tu turno De 6 a 12 del mediodía Por momentos me venía Ese pensamiento intrusivo En el día Decía Ay, qué tortura Pensaba yo tantas horas Bueno, hay gente que trabaja más allá Lo sé, no me lo digan Pero bueno Cuando te la estás a esta hora No me pareció tan grave Pero bien Es un mucho sacrificio ¿Cuánto tiempo lo hiciste? No, y lo hice un año Ah, por eso Me muero No es tanto Sí No es tanto Bueno, hoy a las 12 del mediodía Miran el reloj Y digan Imagínate que recién Claro, eso pienso Estás todas horas acá Pero ayer nombraste a nuestra Tania W Como una de tus referentes 100% Y de hecho a la noche hablé con ella Ah ¿Vos te contesta? Me contestó la historia En la que tres me denunciaron De que la Gerardo Tofovie De que no sé qué ¿Qué? Ah, por favor Bueno Para Yo me quedé repensando Que quería escuchar Cómo era que Tania hacía Lo de beatbox Ah, yo también Dije, ¿por qué quieres saber? Quiero ver eso No sé si habrá un registro Capaz ella lo tiene Pero era como que ella O sea, los temas de beatbox Estaban buenísimos O sea, no era pop reggaetón Digamos No, no Era temas de culto Digamos Y ella se subía a las canciones Y las, como, las surfeaba No sé cómo decirlo Eso, me hiciste como Lo contaste de esa manera Y me dieron ganas De decir ¿Qué carajo es Tania? Lo tiene que hacer acá Sí, claro Lo esperamos con un playlist Pero es cierto que la Como la curaduría de beatbox Era muy buena Total Y era como de una ¿Vieron? ¿No estaba Bobby? ¿De Boat That Rock alguna vez? ¿No estaba Bobby ahí haciendo eso? Sí, también Como la curaduría de toda la música Creo que lo hacía Bobby Flores No estoy tan segura Pero puede ser Me puedo confundir ¿Vieron una peli de Boat That Rock? ¿Cuál es la vez? Una que está buenísima Que están en un barco En Estados Unidos En una época Donde se prohíbe La radio Que pase música FM Y entonces ellos Como que agarran un barco Y hacen una radio Arriba del barco Para poder transmitir Desde el agua Con la antena Hasta todo Estados Unidos Y te va mostrando Como toda la gente Va, tipo Se pone la radio En la oreja Antes de dormir Y no sé qué Bueno Y ahí hay todos Unos programas de radio Véanla porque está muy buena Y cada programa Tiene como su identidad Está el señor de las noticias Está no sé qué Y después hay un presentador Muy sexy Que es el que presenta canciones Que solamente a veces Hace como Hey Y Tania tenía como Muchos de esos personajes Muy buenos Estar solo en un estudio De radio Es una soledad Es espectacular Es muy lindo ¿En serio? Yo hacía un programa Que se llamaba La edad de los porqués Acá en Radio con Vos Que era de los domingos Sí Que tenía Era como Era como un podcast Hecho Salía como podcast En el spotty Y en vivo Y en vivo Claro Y Pero tenía como un ratín Que estaba sola Hermoso Al principio te pones nerviosa Y después ¿A qué hora? Hermoso Domingo 7 de la tarde Te estaba pasando tus criaturas No Sí Bueno me venía A veces me venía A veces lo grababa Como era medio podcast Ah buenísimo grabarlo Sí También lo grababa Porque no tenía ningún Anclaje así como así Desde la actualidad Pero estar en vivo a solas Tiene como Para mí tiene una vida Una conexión con el micrófono De como sentir como Como una cosa así O sea en realidad Sí Está saliendo Y vos estás trascendiendo Tanto más de lo que ves acá No es que ser Ser cagüe También está buenísimo Saben Todo esto era La magia Porque nuestra Nueva procer Del micrófono Tania Nos mandó Un video Desde España Un video Bueno aquí tenemos Unos contenedores Muy comunes de la zona Esos son naranjas Para que la gente Nos confundamos Un video de un viejo loco Comendo Ya te lo digo No sabía hacer videos Hay mucha basura Hay otro al lado Igual Otro al lado También una tapa naranja Y esas flechas Son para ir en círculo Alrededor En círculo Tiras La comida O los bastos Adentro Ven aquí Uno ha dejado La puntilla afuera Das la vuelta Tiras Das la vuelta Tira En ese también Puedes dar la vuelta ¿Tú qué ves Hizo este video Fumón? Es un estup Perdón Estás en el Ah voy a ver ahí Ah El filme de una foto Está contenta No Tania Llamala Podría estar en colegiales Mi referencia Yo la voy a llamar ¿La vas a llamar? Son como las 3 de la tarde Allá aparte La verdad Le voy a decir Mira Tania No está más acá Voy a dejar acá el llamado Ahí está Y si suena Para mí como no tiene datos Ah le cagás El rom Y la fútbol Claro Como que Tipo Antes que te pide una transferencia Te lo paga a los chicos Después No va a atender No va a atender No va a atender Le costó mucho dormir Le costó mucho dormir ¿Vos decís que duerme? Yo hablé con ella también a la noche No Dormir no va a estar ¿Qué hora es allá? Diez y media Pero se durmió tarde ¿Vos hablaste? Hablé a la noche Sí, sí ¿Y? Ah, garchó No, nada, bien Le estaba diciendo que haga eso Que salga Pero tenía un candidato así No Siempre hay un candidato ¿Siempre hay un candidato en Madrid? En todos lados Siempre Qué bien ¿Viste que la gente está como accesible últimamente? ¿Sí? Está bien Sí, sí, sí Celebro Todo el mundo está Hay medio como una vibra fin del mundo Entonces es como culiemos que se acaba el mundo Sí Y allá es primavera Y allá es primavera Se coge solo Se coge solo Totalmente Me dijo que todavía no Pero igual cuando Si culéa yo no les voy a decir chicos Tiene que decirlo ella Ella Están re botona Todos están en culé Tratándose de Tania Podemos tranquilo Nos autoriza Podemos decidir por ella Claro Somos los mayores responsables Que aparte el otro día me mandó una cagada Que ella no lo había dicho al aire Ay no, fue espectacular Fue muy gracioso Fue muy gracioso Fue muy gracioso ¿Querés que lo recordemos? Ella no sufrió No, ella no sufrió A mí igual Es difícil Porque ahora está pasando Que como tenemos cada vez más confianza Y nos vamos conociendo Hablamos mucho Claro En el grupo que tenemos Con producción Después del programa Y nosotros No recordamos mucho El límite Claro ¿Cuándo lo dijimos? Si lo dijimos al aire Lo dijimos fuera del aire No, si se puede decir al aire O no Lo que decimos afuera Yo le contaba Lo de la caja de las bajores Ayer por ejemplo Fuera del aire Datos, por ejemplo Esa me encantó A mí me hizo el día Me encantó La pondría en un En un libro En una serie En una escena Es verdad Es buenísimo Pasa que es Inverosímil Sí, pero es buenísimo Es tan inverosímil Que es real, obvio Quiero, claro Quiero el remate Sí, yo solo supe ¿Te fuiste al toque ayer? Me fuiste al toque Pero no sabía Cómo habitar en el espacio Como que estamos haciendo Medio un after Hay after Sí, hay un after De 8, 8 y cuarto Pero como un momento Que las chicas van al baño Claro Noli la amenaza Con cuchillos Salud Cuando vas al baño Cuidado El baño tenés cuidado No, chicos Estaba atrapado El baño Bueno Sí Sí Llámala Llámala Me están llamando Me estaba comprando Una remera para mí Pero para Mostrar la remera Fernando Amo que me digas Fernando A mí también Fernando ¿Quién es Fernando? Era Mariano Pablo Ah, es Tania Es Tania la que está escribiendo Perdón Chicos, hoy estamos más Es tipo Club así mínimo Nadie va a entender Eso que dije A ver No, solte Te re rendiste Vos re podés Te juro Vos podés Uy, qué fuerte Bueno, bueno ¿Ven que viene la handy? Uh, bueno Ah, bueno Ahí viene, viene Viene, viene Viene, van acá Vení acá Pero ¿por qué estás siempre Al lado de tachos De basura? Sí Sí, ya los viste Escúchame Tania Ah, perdón Mandaste un video De tachos de basura Queremos videos de comida O de algo Que se nota Que estás en Madrid ¿Cogiste anoche o no? No 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 me bajé Tinder Me dio miedo Te dije que te bajes Tinder Bajate Tinder No, no me bajé todavía Para mí Pero son tachos gigantes Y miren lo que tengo enfrente Que eso Un mural Mirá Qué lindo Te vas a bajar Tinder tarde Y después te vas a arrepentir Tonta Es preciosa Madrid Tenés que ir a un lugar Que se llama Tony Bar Escúchame Tony 2 ¿Qué suelo hacer? Ah, fuiste al caray ¿Cantaste? Tony 2 Tony 2 ¿Cantaste? No No, no entré Porque era muy cara a la entrada Y no entré Entrada en un bar Muy cara a la entrada No cobran la entrada Sí, bueno A mí sí Bueno, te queremos Mirá, acá está Sofi Acá está Sofi Que te tiene de referente Hola, Tania, mi amor Sí Mirá, acá está Pero yo soy Una taca loca yo Al final No, no No, no No están acá Mirá Hola, Natanita Mira Hola, mira la remera Que acabo de comprar A ver Especialmente para Fernando Porque no le Mostramos la remera Y nos despedimos Porque no le gusta a la gente de acá Que hagamos videollamadas Sí No, no le gusta Pero Es para vos Pero te extrañé Ah Sos un asco Con esto es corto Chau ¿Qué decía? Chau Te queremos Caca culo pedo pis Es muy bueno porque a él no le gusta nada de todo eso Es que esa remera ¿Quién se puede poner eso? No, pero no te acordás de la canción? No No Mosquito de mosquito pica culo tengo yo Tengo yo ¿Te acordás? Pim 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 Caca culo pedo pis ¿Es de los remandos? Sí No boludo ¿De quién era? No sé Caca culo pedo pis Nadie se quiso hacer cargo de ese hijo Chicos, en serio Es de la canción huérfana La memoria de Noli me mata Sí, es tremenda Qué extraordinaria Tengo un archivo musical muy grande Soy Sí, pero bien ¿Y sabés que tenemos nosotros? Noti y Olga ¡Ah! Qué bien Qué bien Despacito ¡Ay, despacito! Sí, te lo mandamos, gracias ¡Ay, despacito! Ténelo cada tanto, por favor Sí, lo amo yo Lo amo, lo amo Usted es la vieja de Ah, despacito ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Cómo cambió, eh? ¡Ah! Para Ah, despacito Bueno, vamos Vamos Enorme marcha en defensa de la universidad pública Miles de personas se movilizaron en la ciudad Y hubo protestas en todo el país Fue la movilización más multitudinaria Contra la administración de Javier Milei desde su asunción Participaron referentes de todos los partidos opositores y los gremios Pero la mayoría de las columnas fueron de estudiantes El gobierno insistió en denunciar de política la protesta y minimizó su impacto A ver, próxima Renunciaron otros dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano horas antes de la marcha universitaria Se trata de Maximiliano Quexcelli, uno de los más estrechos colaboradores de Sandra Petovelo y responsable legal dentro de la cartera Y de Gerardo Marcelo Ita, director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Diputados, el oficialismo y la oposición acercan posiciones Perdón, sí, acercan posiciones en torno a la nueva ley de bases Pero aún no hay acuerdo Se postergó para este jueves la convocatoria al plenario de comisiones Que debe dictaminar sobre esta iniciativa y el paquete de reformas fiscales Hubo consenso sobre la actualización de ganancias Muy bien, la Corte Suprema dejó firme el rechazo de la demanda que Cristina Kirchner le inició a Eduardo Feynman La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto unánime de sus ministros Dejó firme el rechazo de la demanda por daños y perjuicios Que le inició la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Eduardo Feynman Por declaraciones que él había hecho en el programa de televisión Animales Sueltos También resolvieron ayer una demanda que pretendía ponerle un plazo al Congreso Para que revise el DNU de Javier Milei y la rechazaron Ok Vélez les rescindió los contratos a los tres futbolistas detenidos por abuso sexual Como sucedió unos días atrás con el arquero Sebastián Sosa Vélez le puso final ayer al vínculo de los jugadores que cumplen prisión domiciliaria en Tucumán ¿Se acuerdan el caso del abuso sexual después de un partido en la privada? Exactamente Luna Rosa de abril 2024 Ay, me encantan estas noticias Ayer ¿Qué hora se...? Ah, fallaste Anoche, sí Ah, jodeme, la perdí ¿Y a qué hora será su punto máximo en la Argentina hoy? ¿Hoy es martes? Esta es que de ayer Ayer Ah, bueno No se puede pasar Ayer se pudo ¿Cómo fue ayer? Se pudo... No, pero ayer estaba yo llevando a Vito a Jeva Sí ¿Qué deporte hace? A fútbol 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 Y vieron que Jeva como da como contra la costanera en un punto En realidad da contra el alubón Sí, sí, sí Pero llego y está bien y sale una blombe Que sale así Y de repente el chat de mis amigas de Rosario Tipo, plá, explotado con la luna rosa ¿No vas en la isla? Claro, Rosario se mira mucho en la... Yo he visto mucha luna en la isla Y... Y bueno, hay una nota Que de hecho fue uno de los temas del día Sobre la luna rosa Que no tocó rosa Igual Ah, mirá No se vio de color rosa No, pero estaba normal Pero, claro Perdón, decían que no iba a ser rosa Claro, claro Como que era por el nombre Pero a veces es rosa Yo cornudísima siempre aviso Chicos, miren la luna Claro Pero es que está hermosa la luna Es como para la luna llena Para mí siempre es preciosa Ay, qué linda la luna, ¿no? Y aparte porque cuando te agarra ese horario Viste que va cambiando los horarios Cuando donde sale Claro, donde sale como si fuera el sol A las siete y media de la tarde Siete Ah, claro Sale, es como bubu Después sube y queda como un farol gigante de arriba Pero cuando sale Que ese es el momento Eso me gusta Porque a veces es re tonta la luna Y sale tipo a las doce del mediodía Qué estúpida ¿Qué hace ahí? Claro, no me sirve No entiendo eso Cuando está como la luna ¿Es la luna eso que está? ¿Es la luna? Sí ¿Qué hace ahí? Sí, sí, sí Dios mío Si no Si no se está acercando al planeta ¿Qué hace ahí? Y es que aunque no la veamos Siempre está Como el sol Pero no está como opuesta al sol Qué loco No 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 siempre No quiero que ninguno de nosotros hable de algo No, no Rotación, traslación Es lo único que aprendí en la primaria Claro, exacto Tienen un esquema de rotación y traslación Y se mueve Y la luna hace lo mismo Entonces Y después tenés el Y el sol está así La relación con el sol Y según la relación con el sol La vemos o no la vemos La ves o no la vemos Pero qué encachetada de como naturaleza Como que te da la luna Ah, simpánico Siempre Y aparte es magnética Es magnética Es como cuando te toca una luna linda Es como todo el mundo se pone como de comentar la luna Y le querés sacar una foto que jamás sale No, pero esto no se ha inventado todavía No, pero esto no se ha inventado todavía Unos así que son muy, muy grosos Y la luna se ve tipo vértigo Como se ve la luna Pará ¿Eso lo tenés acá? Sí, lo traigo Lo puedo traer Porque el sol genera una cosa increíble también Porque yo el sol lo amo con toda mi alma O sea, no hay nada que me dé más felicidad que el sol ¿Qué preferís? Pero no mirás el sol No lo podés mirar Es tan bello Que no En cambio la luna es como que la contemplás Y es como No, prefiero Yo prefiero el día Re A mí el amanecer me Por eso Ahora cuando empieza a salir el sol Yo me pongo como más contento Sí, caray Esto es muy de Está saliendo el sol Y no todavía Ni siquiera Bueno, Lu ¿De qué hablamos? Bueno Naturalmente el tema del día Fue la marcha de ayer La movilización Que fue multitudinaria Hay un montón de cosas para decir Sí Vamos por la primera La discusión sobre ¿Cuánta gente hubo? Me parece que siempre es interesante Viste que siempre El número de cuánta gente hubo en una movilización Es como Bueno, yo tiro 100 Yo tiro un millón Yo tiro Pero hay De hecho el periodismo fue Yo por ejemplo Hice un curso Es como una manera De calcular Realmente Porque se calcula Por la superficie ¿Estamos hablando de todo el país? No, de acá Me estás jugando Pero ves con la foto de drone Yo no Yo hice el curso ¿Quieres saber todo el curso? No, ya me lo olvidé Mirá lo que es eso Pero el periodismo de datos Tiene Eso Fórmulas matemáticas Para calcular un estimado Por superficie Claro Los organizadores dijeron 800 mil personas Yo voy a tomar El que hizo la nación Pero lo hizo con esta fórmula Ok El Patricia Welch Dijo 150 mil Había mucho más Que 150 mil Estaba colapsado Desde Realmente fue una movilización Mucho más 150 mil son tres rivers 400 Claro Exacto 450 mil personas Dio el cálculo Este que yo les digo Que hicieron Pero bueno Era un montón Es un dato anecdótico Pero a mí siempre me gusta A veces está bien Hilar un poquito más fino Cuando decís Bueno ¿Cuánta gente había? Porque no es lo mismo Pero miren lo que fue esto O sea Era imposible llegar Desde Congreso A Plaza de Mayo Caminando O sea Si no había sido muy temprano En un momento Era un tapón No había manera de llegar No Wow Y en esta Esta costumbre muy sana Que tiene Argentina Que frente a determinados contextos Sale a la calle Sí Y sale a la calle De una manera muy indiscutida Es como si tuviera Un termómetro muy finito Porque no sale Ni por cualquier cosa Ni por cualquier momento Y siempre esas salidas a la calle Marcan un hito No significa que marque una bisagra Ni que marque un cambio Una bifurcación Pero es un hito Bueno Este hito Ayer yo conversaba Con un funcionario En torno a Javier Milei Como preguntándoles Bueno ¿Qué ven? Ahora les digo lo que dicen ellos Pero le digo Pero Estamos de acuerdo En que esto fue un hito Esto es un mojón Acá pasó algo Y ese algo que pasó Si uno ve La mayor cantidad de gente Realmente es cuando A veces es cuando se moviliza La ciudadanía Por decirlo de alguna manera La sociedad en general Arriba de eso Obviamente Y yo no lo veo Como una connotación negativa Pero digo Para ser descriptiva Había partidos políticos Había referentes Por ejemplo Salieron Sergio Massa Axel Kicillof Cristina Kirchner Salió al balcón Del Instituto Patria Con un buzo Estaba Facundo Manes Estaba Martín Lustó Creo que también salieron Los que se animaron Digamos de la política Porque también hay mucho Hay gente que no estuvo Que vos decís Uno supone que hubiera estado Pero creo que no se animó Creo que es un contexto Donde también hay muchos Dirigentes políticos Como con cierto temor A salir a la calle Y es una movilización Que sin duda Marcó ese mojón Y a la vez Vehiculizó a toda la gente Que no se siente representada Por este gobierno Pero no es que fue una marcha opositora Que es lo que uno está tratando de hacer Porque no lo fue No 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 lo fue No, de hecho por estadística Ahí tiene que haber gente Que votó a mi ley Bueno No me dan los números Si no Exacto Ellos Yo ayer cuando conversé Decían Ahí no hay gente Que votó a mi ley No, sí Para mí eso no es así Digamos Eso igual después se empieza a estudiar Ahora empieza todo el estudio Claro Cualitativo De quienes fueron Pero para mí no hay duda Vos lo veías Aparte transmitieron en vivo Todos los canales de televisión Escuchás lo que decía la gente Había estudiantes de facultades privadas Había Había gente de todo tipo Había un montón de historias Tremendamente conmovedoras Cada vez que te Hablan de la De la universidad De la educación pública A todos nos agarra Como Te hace llorar Porque bueno Es muy importante Para la historia De cada una de nuestras vidas Digamos De todos Y para la historia del futuro Yo ayer Finalmente no pude llevar No pude ir a la marcha Porque tenía que llevar a mis hijos A 300 actividades Pero de repente tuve Todo un viaje en auto De media hora Llevando a mi hijo A Jeva De 12 años Y él preguntándome Y hablando Y es Es demoledor Digamos Yo sentí que de eso Había quedado algo Que era tan Tan trascendente Como poner Como poner el cuerpo ¿Por qué digo esto? Porque es como Trasladar Generacionalmente Cosas que Que son Un Un activo Muy grande para nosotros No solo una marca En nuestra identidad Un capital Exactamente Algo que Que trasladamos en el tiempo Y que sostenemos socialmente Bueno Eso Es parte de lo que se vio ayer La lectura Esto para ir ya más A la lectura del gobierno El gobierno ¿Qué es lo que dice? Primero esto Que yo realmente creo Que es una hipótesis Y una estrategia de defensa Que es Que no había votantes Sentimos Que en ese público No había votantes Que sí que Que fue un problema Autogestionado O sea Nosotros llevamos El problema hasta acá Nosotros creemos Que con las transferencias Que ahora hablamos de eso De los números Con las transferencias Que hicimos Esto queda saldado No queda saldado Ahora van a empezar Todas las conversaciones Nadie del gobierno Se posicionó A favor No sé si la marcha En sí Pero si no Como el reclamo Quizás Hubo Ahí Aparte Todo el mundo Estaba la reta El alcalde Bueno mira Si tenés ahí un montón De tweets De referentes políticos Estaba la reta Si Si vos hablás De la conversación Política Hay muchos Muchos Dirigentes Políticos Que creían O que creyeron O que creen Que esto es una bisagra Ahí está Yo defiendo La educación pública ¿Dónde está la reta ahí? Ahí en el medio En el medio No 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 En qué La chica de uso En qué plaza Digamos No lo veo No hay nadie Ahí donde está Claro Exacto Muy temprano seguro Fue eso Es una foto Es una foto En Madrid Con Tania De un viaje A las 10 de la mañana En tribunales Ahora vamos Vamos a ir viendo Sergio Massa Fue con los hijos Sí El gobierno ¿Qué hizo? Cuando vio Que Anunciaban que iban Referentes De la oposición Al gobierno anterior Dijo Yo me subo A ese A ese camino Yo digo Esto es Pero Volvemos sobre el punto Una movilización Con toda esta cantidad De gente Que está a la vista Tuviste transmitiendo Los canales Todo el día Si no fuiste No hace falta Que te lo aplique yo No es que no te podés Hacer el boludo Con esta marcha Tenía otra composición ¿Cómo sigue esto ahora? Bueno El martes que viene Hay una convocatoria formal Es posible que no solo Esté el subsecretario De política universitaria Sino también El secretario de educación Torrendel Que seguramente Nadie lo conoce Claro Pero claro Un nuevo personaje Aparece ¿Cómo pasó con el chabón El secretario de salud? El de salud Claro, claro Por eso te digo Porque Como que de repente Hola Está feliz que refrescó El refrescador de salud Y que el dengue está bajando Está chocho El de Paul El de todo De hecho Vieron que yo Yo les había contado Bueno no importa Abrí una ventana Después la abrimos Otro momento Que cuando Quirós Me había dicho Que daba la vuelta Que el dengue Bajó Bajó mucho Y ayer me lo encontré Increíblemente en el odontólogo Y sale y me dijo ¿Viste que te dije? No porque Quirós Me quedó bárbaro Por eso me quedó la anécdota La marcha fue En toda la Argentina Miren lo que es Bariloche Eso quería decir Que mostramos Córdoba Es pleto Rosario siempre Rosario siempre Córdoba es su amor Tiene una historia universitaria Impresionante Aparte es buenísima La universidad pública La universidad pública De Córdoba Y aparte es un lugar La universidad pública De Córdoba Que recibe A muchísima gente Del resto del país Que es mucho más cómodo Y mucho más Y que puede Por sus posibilidades Mudarse a Córdoba Y no a Buenos Aires Y hay menos problemas Rosario es lo mismo Porque si no todo el tiempo Es como Hay que mudarse a Buenos Aires Como si Que aparte es carísimo Y son una universidad Buenísima Hay gente Tenemos que asumirlo Que no le gusta vivir En Buenos Aires Y no porque aparte Nosotros somos federales No unitarios Amor 65 universidades públicas Ahí en la Argentina El gobierno Lo que anunció Y transfirió Ayer antes de la marcha Fue este aumento Que este aumento Esto es muy difícil de explicar Voy a tratar de hacerlo Pero implica 24 mil millones De pesos Que es en el rubro Asistencia financiera Para el funcionamiento Universitario Esto es el 7,9 El presupuesto total Se entiende De la universidad Ok Este aumento Del 70 Es solo una partida Destinada a funcionamiento Pero el presupuesto Total de la universidad Es solo el 7,9 Y en cuanto a aumento Es 4,1% más Para el funcionamiento Del total No, del total Del total Para el funcionamiento Ese pedacito Que es casi el 8% Del presupuesto total En ese sentido Pusieron 70 más 70% Que es Los anuncios que ellos hacen Que te dicen Te puse el 70% más Y ahora el 70% más Que igual es mucho menos Que la inflación Que fue más o menos El 300 en el periodo Que estamos hablando Pero quiero explicar Para que se entienda Que toda esa partida Representa apenas El 8% Del presupuesto total Para universidades Porque tenés Infraestructuras Salarios Un millón de hitos más Que todavía están En discusión Cuánto la actualizás Cómo es Esa Esos números Bueno, eso Es parte De lo que tienen que conversar Hay una reunión convocada Va a ser el martes Que viene El gobierno Lo que El gobierno Sigue con esta agenda De la auditoría Que hablábamos ayer Están Esperando Juntarse Yo ayer les preguntaba Bueno, se van a juntar Y qué más Digo yo Porque bueno O sea, ustedes ¿Quién más? ¿Qué van a tomar? Nosotros auditoría Me dice en el gobierno Bueno, no Supongo También es una Es sentar una posición Antes de juntarse Pero ellos entienden Que con Con esta movilización Y con la reunión De la semana que viene Más las transferencias Esto debería Descomprimirse Dicho esto Miren Javier Milei Anoche A las 12 No El león con la mano De cinco dedos Para que sepamos Los funcionarios principales Del gobierno Estaban en Estaban en La Casa Rosada Él se fue Cuando la movilización Todavía no había llegado A Plaza de Mayo A las 4 de la tarde En ese momento En que Él se va Se va a Olivos Lo miran desde allá Se va Se subida Y cuando llega A las 12 de la noche Empieza a tuitear Lo tenemos ahí Ahora lo vamos a Y el Instagram También Y lo primero que me parece Es el comentario de Noli ¿Qué comentaste a mi ley? Sí A veces se llama Agua en Twitter En Instagram A mí me va a dar algo No, no Pero eso Tiene que ir a Instagram A ver No, no Estoy yendo a Instagram Solo para verla A Noli Le puse Te estás dando auto-like Me gustó Le quise avisar Fue muy fuerte El muy bueno Comenta la abuela Te enojaron mucho Con ese comentario ¿En serio? ¿No? ¿Quiste meter En la boca del león? Miralo, miralo Miralo Ahí te coso yo Ay, que tenga las manos Así de humano Me hace mierda Qué furro asqueroso No, basta Sácalo de la mente Para ir a una roba El león En la melena Y debe ser El loco que hoy hizo No, la app La app que no pagó La marca de agua Luki Friedman también Le comentó a todo el mundo Comentó Mirá, la COPE Ahí está Más de picho Bueno Sí, un montón de gente Le comentó Porque ya es tipo Desquiciado Me parece que ya es desquiciado Es una provocación Sobre todo Porque fue una marcha Súper pacífica Nunca entiendo eso Es la parte que Menos entiendo Y mira, yo ayer tuve Una conversación muy larga Con alguien que es como La lectura No es solo la lectura Es la lectura y la posición Que ellos quieren tomar De acá en adelante Es No Nadie quiere que esto Se convierta en una bifurcación Quieren Ok, esto sucedió Está bien Ya está Dejémoslo atrás Pasemos a otro tema Esa es la postura Entonces, ¿cuál es la manera Para ellos de decir Que pasas a otro tema? Estoy hablando De su razonamiento No estoy razonando Yo digo para que me mira Sofí con cara de trauma No, no, no Yo te amo No, no Gracias Pero bueno ¿Qué es lo que ellos dicen? Es Nosotros sentimos Que ahí se descargó Todo el enojo Sobre Ah, como que nos desquitamos Sobre otras políticas Chicos, si nos desquitáramos Hubiese sido un quilombo Agradezcan que no nos desquitamos Ay, por favor Uno se contiene Y después no agradecen Y ellos dicen Que eso no mueve O por lo menos Hasta ahora A ellos no les mueve El rumbo De lo que quieren hacer Algunas cosas Les hacen mover el rumbo Como las prepagas Esto también les hizo Nos hizo hombrito No me afecta Exacto ¿Qué me importa? Y también Esto sí les hizo mover Digo una cosa Les hizo mover el rumbo ¿Qué no? Porque no estaban dando Las transferencias Y el jueves De la semana pasada Ellos trataron de descomprimir Hubo una cosa muy urgente Anunciaron otra transferencia Trataron de anunciar un acuerdo Que era imposible Ya era muy tarde Claro Pero después también No solo lo anunciaron La hicieron Digamos, son todos gestos Que sí Les hizo mover La estrategia Que venían teniendo Tomaron conciencia de esto Con más razón Lo ideal sería Que no escale Que es un poco Cuando uno ve eso de mi ley Decís No sé si es para salir a escalar Es que eso es lo que digo Porque No me parece Pero Me parece lo menos inteligente Del mundo Como razonamiento Es que acá no Porque si estás yendo Pero si estás yendo Para atrás de alguna manera Con esto Estas nuevas transferencias Jamás te lo dirían así ellos Pero sí Claro Pero podés no decir nada Pero tampoco decir Al cabo que ni quería Porque eso es lo que digo Como hacer ese posteo Decís como Voy pero con la peor de las ondas Y decir como Es medio que es hasta infantil No y como lo de zurdos Ya Me parece como ¿Qué? O sea se llenó Son todos zurdos Los que estaban ahí No y aparte ya está Como Porque No entiendo O sea de verdad No me da la cabeza Es como de nuevo ¿Qué interpretan del león Tomando el café En la taza de lágrimas Demencia locura Él es el león El león Mirando por tele Lo que los zurdos Están manifestando Claro Como no me importa Yo no gobierno Para esta gente Yo gobierno para los míos ¿Qué es lo peor Que puede ser un presidente? Porque es presidente de todos Yo no digo tu presidente Es mi presidente Lamentablemente Entonces Que te diga eso Que se pare en esa postura Es desolador Y aparte ver tanta gente Y como Me parece tan poco inteligente Y tan Decir todos Y aparte Como si Ser zurdo Estuviera mal Aparte Y como digo Me importa Bueno empezaron Pero peyorativo Me parece como Es como lo que pone Uno de boca Cuando le gana River Eso es lo que Es como En serio Y gallina Corrieron Por eso digo Más allá de la gestualidad Que evidentemente Bueno Eso es una provocación Y lo hacen En la práctica Hasta ahora Hicieron esa transferencia Se sienten a una reunión Y ayer no se aplicó El protocolo No se aplicó Es imposible Y vieron que yo les Yo estaba segura Que no iba a pasar Porque aparte Tenía información Pero más allá Que no iba a pasar También retiraron Toda la policía Ustedes Si vieron No había Yo les dije En estas movilizaciones No hay policía No tiene sentido Es para problemas Yo quedo trabado en esto Pero de verdad No registran Como la apatía Que genera En la gente Que todavía Quizá no tiene Una posición Tan tomada Con respecto al gobierno Hacer este tipo De cosas Es que Es un buleador Es un buleador Y es la historia Que cada uno Quiere contar También Un poco lo que hablamos En las fake news Es lo que digo Y qué pasa Vos como gobierno Tenés que tomar Un posicionamiento Sobre esto Porque bueno Tenés que tomar alguno ¿Cuál va a tomar? El que cree que le conviene Pero no sería Tanto más elevado Tipo decir Eso es lo que digo Como un gobierno Que de verdad Después de todos los años Que venimos De tanto enfrentamiento político De tanta cosa Que el bolso Que el juicio Que esto Que el otro Digo como alguien Que aparezca Y decís como Alguien sensato Sí pero no Me refiero No es No es Claramente No es la búsqueda No no Pero digo Ellos no creen en eso No creen Y no sienten Que fue una marcha A favor de algo También O sea Se sintió como No fue en oposición A algo Sino en favor Es terrible Igual estamos hablando En esos parámetros Que es creen O no creen Sentir o no sentir Es el gobierno No puede ser Me frustra Tiene como una Tenés razón No está bien lo que decís Tiene una responsabilidad Exactamente El arroba Tipo yo siento Yo creo No vos no crees Ni sentís Hay cosas que son verdad Y cosas que son mentiras Hay cosas que están bien Hay cosas que están mal A mí me parece Que eso se ve Muchas veces De la diferencia Entre la comunicación Y los hechos Sí En la comunicación Ok Es la provocación En los hechos Igual falta un montón Chicos Hoy va a venir El rector de la Universidad Nacional De Rosario Sería increíble Que lo explica clarísimo Como los números Te explica como muy bien Para poner en dimensión Te explica por qué Bueno Cuando ayer Se acuerdan Que yo ayer leí Que al final fue así El discurso Fue tal cual Fue exacto El discurso Es un resumen perfecto Un poco de Estamos hablando de esto De esto Y después habla muchísimo De la ciencia Que él lo va a explicar hoy Que la ciencia está Todavía en peor situación Que las universidades Eso es terrible Eso es terrible Y es gravísimo Bueno Es mantener esa agenda El gobierno obviamente Esa agenda La quiere correr Digamos Pero lo que vas a ver ahora Es esa pugna Y cómo se resuelve Lo que digo es Como referencia Cuando vieron No es una población La de defensa De la educación pública Con la que ellos Se quieren pelear Más allá de lo que digan hoy Totalmente Si si hubiesen querido pelear No transferirían la plata No llamaban a la reunión No levantaban El protocolo antipipi El post es lo que más Contradice A todo lo que venía sucediendo A eso voy Porque yo siento Que es como Callenlo a Javier Es en caliente 12 de la noche No es en caliente Ah no es Está pensado Está armado Eso no es en caliente Ellos quieren Comunicar esa posición Claro Esa modificación Conforme al núcleo duro Quizás Y a ellos mismos Y decir Nosotros creemos Que no perdemos un voto En esta conversación Claro Bueno Estoy para llamar a Dorni Claro Que me explique Pásame el teléfono Que lo llamo yo Entiendo por qué hacen eso Yo hablé una hora Ayer con la Pero no Yo trato de transferirles Es muy El razonamiento De ellos Bueno Por eso ellos Sostienen este No la ves Digo que a veces Decís Bueno No la ves Bajate de ahí Es como Bueno O sea Que es verla Y no verla Pero La comunicas Por eso Muy por eso Y a veces yo creo Que te meten en esto Terminás discutiendo Sobre algo Si la ves o no la ves Y al final es re abstracta De chabón aparte Con todo respeto O sea como de chabón Parece un grado Un grupo de pibes Pito cortos Con camionetas grandes Bueno La verdad lo dijiste vos No le conozco el pito a ninguno No pero si se lo conoces Este tiene un maní Puedes imaginártelo No porque no podés Si no Tener tanta cosa De Pará Tipo Pará Pito flaco Huevo grande Yo creo que era un gran momento Para hacer silencio Total El mío No Al contrario El show fue hermoso Pero era un buen momento Para hacer silencio Eso digo Un poco Era un poco Que era lo que hicieron Hicieron un silencio Grande Yo de hecho decía Que bien Como la verdad Me venía sorprendiendo Y digo como Pero eso es pragmatismo Eso es pragmatismo De hecho aparte Lo de la masa Sacar el protocolo Antipiquete Y dije bueno Bueno Y ahí te vas a dormir Ves eso y decís ¡Ah! Y muy mal estratégicamente Porque en serio Vos querés que tus Contrincantes Una vez sean enemigos Tengan la bandera De la educación pública La ciencia Es como que Enalteces un poco Al enemigo la verdad No quieren Por eso te digo En su momento Pasó al revés Ellos eran los rebeldes De repente Ellos traían un mensaje Ellos eran De repente Querían romper El estatus quo Y de repente El estatus quo Que querían romper Era bueno Vendré órganos quizás Eso nunca estuvo En discusión Nunca lo iban a hacer Pero también Plantear estos temas Ridículos Y todo se vuelve Como una Cosa de la que hablamos Y no pasa Absolutamente nada Y no se discute Con profundidad Nada Y no se habla Y no se habla Y no se habla realmente Porque obviamente Que estamos todos De acuerdo En que los edificios De la educación pública Existen De que hay que mantener Lo que es lo más fácil En un punto Mantener lo que ya existe Y funciona de alguna forma Y si es la auditoría Si es lo que llaman Curro Si es la falta De transparencia ¿Por qué no Hacer algún movimiento Sobre eso En pos de buscar La transparencia En pos de terminar Con lo que ellos Llaman curros No lo corto Etcétera Y ahí también Le podés dar bola ¿Cómo no Te tienta Darle bola A toda esta gente De alguna forma O intentar cerrarles El orto Antes de que Porque a la una Del mediodía No le cerraste el orto A todo el mundo Hiciste esa transferencia Por el doble Y la gente se queda Como despistada O sea O bajaste Con una línea Ellos Eso sí Yo lo viví Como minuto a minuto El jueves De la semana pasada Cuando yo también Hablé En la previa Del programa Que había en TN Como Yo dije Que ahí fue Cuando de hecho Lo adelantamos Que habían hecho Un acuerdo Porque No fue un acuerdo Que habían ofrecido esto Ellos que les he dicho Te vamos a dar más Fue como una reacción A intentar Descomprimir Lo que Y era tardísimo Y esa tardísimo Ellos se lo computaron Como un error No lo van a decir nunca Pero se lo computaron Como un error Autogestionado O armate un pdf Donde demuestres Por qué está bueno Eso que hiciste Y por qué Eso que estás diciendo Para mí No les quiero dar ideas Es clave La saben Lo saben y no lo hacen Obvio Porque no es que son Un canvas Para mí hay algo Bueno No la ven No, ellos la re ven Pero ven una cosa vive Se me puso el pitón chico De repente se me agrandó el auto No, yo creo que hay un punto Donde hay un espacio De una oportunidad Que ellos no están viendo Pero fuera de chiste Lo digo Porque al ser tan disruptivo Un montón de cosas Que están haciendo Tan distintas A lo que venimos Acostumbrando Más allá del kirchnerismo Hablo de gobiernos Hasta el de Macri De manera política Que a muchos Lo hablamos mucho acá La sensación es como Estamos todos desconcertados Pero en esa sensación De desconcierto Hay un hueco Para captar Gente No, bueno, claro Enorme Pero estas cosas Eyectan Porque una persona Y perdón Si hay algo que no soy Es María Teresa de Calcuta Pero creo que soy una persona Con sentido común Si veo que mi líder Pone esta foto Y la verdad que digo Y me la baja Eso digo Es una red flag enorme Para mí Me parece que están apostando Mucho al 30% Exacto Para vos Pero para su comunidad Su 30% No el 50 y pico Que ellos dicen El 30% Ese mensaje es para ellos No lo va a perder Si no ponen No ponen León Tomando la lágrima No, al contrario Es afianzar Eso Pero ya lo tiene afianzado Ya está Yo comparto con Fer eso Pero lo que si fue La primera vez Donde como si Esa adherencia tembló Pero pará Entonces que no No está funcionando Es como tiembla Entonces fue a A reforzar esa idea Obviamente están recién asumidos Y debe haber un montón De seguridades E inseguridades Como todo gobierno Que deben tener Con respecto a eso Pero para mí Es como decía Sofi No fue ni ahí Una marcha en contra Fue una marcha a favor No, pero pará Ni siquiera es opinión No fue en contra del gobierno Ni siquiera es opinión No fue en contra del gobierno Te puedes calmar Y hacer algo No, pero ni siquiera es opinión De hecho No tenés de dónde agarrarte Salvo la presencia De algún líder Pero qué va a pasar siempre Eso Digo es como Y aparte Tienen derecho Claro No va a ir Massa Porque van a hablar No Claro Y hasta Nada Y no pasa Digamos No Massa También de esa manera Por eso Pero después Tenés que ver Si la realidad O sea Yo lo que decía ayer Es porque me decía La marcha Como organizada Mirá Acá hay gente Organizando marchas Digamos La misma Uva Puede organizar 100.000 marchas No te va Nadie Hasta que la gente Y ahí volvemos al inicio Siente Que puede Que hay una razón Válida Que pone en peligro Algo que cree Trascendente Y sale a la calle Argentina lo demuestra Una y otra vez Tiene como una Salud mental En eso Bueno lo hizo Como que está por tocar Fondo 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 No pará Voy a salir Porque pasa Bueno lo importante Que es el CONICET Pero no pasa lo mismo Porque no impacta De la misma manera A la gente Directamente Es mucho más difícil Es mucho más difícil Que la gente dimensione Lo que es el CONICET Pero porque Incluso yo Dimensionar lo importante Que es el CONICET Pero esto es la universidad Digo Acá mandas a tus hijos Acá van tu Acá puede ir tu Nada Es muy Y aparte Terrenal Muy concreto Y aparte digo Me parece que todo Sobre todo En el mundo Que vivimos En la realidad actual Todo puede estar Supeitado A una revisión Yo de verdad Le digo Es como No y a una conversación No porque ponele No sé Yo vi una persona Que decía ¿Por qué Porque alguien Que puede pagar La universidad pública O sea que Que podría pagar No sé La UAD O la U O la UCA Una privada Que es carísima Si va a la UBA No paga Ponele Yo igual Tengo una línea De pensamiento Alrededor de eso Pero digo Si eso fuera algo Que digo Hacés un PDF Lo proyecta así Mirá No sé Si una persona Viene Inventa cualquier cosa Y paga ganancias O es autónomo O lo que sea O tiene un ingreso mayor Tiene que pagar Como la Y eso habilita Que la gente Que no puede pagarla Siga existiendo La alcesos tenga ¿Qué sé yo? Pero para eso están Los impuestos también Bueno ni hablar A eso me refiero O sea yo quiero Que mis impuestos Vayan a eso Yo quiero que mis impuestos Vayan al CONICET Que vayan a la Pero ponele Que hay una mirada nueva No sé Digo Porque ni siquiera es eso Porque al final Están poniendo plata Y no están como Buscando una manera De no poner esa plata Que no querían poner ahí Que seguramente Que al final estaba Siempre está La plata está La plata está Pero ellos eligen Y eligen Y por supuesto Y es lo que hablábamos siempre Dónde están las prioridades Para repartir la torta Que es lo que hablábamos siempre acá Pero viste Es como ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás saliendo ruido? ¿Qué dices? ¿Estás saliendo olea? ¿Estás saliendo ruido? Estoy sorda señora Estoy sorda Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Porque yo tengo olea Viste que no No porque yo me saco uno Como tengo el YouTube pago Con la tuya Contribuyente Que agarraste ese audio Te lo pido por favor Como tengo el YouTube pago Yo también lo tengo Yo también Y me parece que Cuando te vas Cuando te vas Lo acostumbré Sigue sonando Sigue sonando Sí, totalmente Bueno Perdonen chicos Ay me encantó Miren quien llegó Miren quien llegó González Bienvenido Y amigos ¿Cómo andan? Te presento a Sofi Hola Sofi ¿Cómo andás? Bien y vos? Tania está en España Así que hoy no te van a Bueno no sé Sofi qué va a hacer Pero Tania el otro día ¿Cuál es la perco? ¿Cómo se llama? Abordarlo Abordarlo a Gonzá Por eso te pido un mate Por eso te pido un mate El chat igual debe estar Medio prendido Yo quiero un mate Acabo de llegar Mirá, mirá, mirá ¿Qué está pasando no Fer? Sí estoy viendo en eso Pasa que me voy con delay Los chicos lo ponen mal ¿Ustedes entienden que él No aparte me levanto ahora Hizo un posgrado Fue a la guerra Está en la ¿Cómo se llama? No me vas a decir una buena Agada El cari Le pongo el jabón El cari ¿El posgrado te hace lo coger? ¿Sabías que fui a la guerra? Bueno en realidad Del posgrado termine novio Así que hablábamos el otro día Ahí tenés Como una terapia Claro Así que hacía mucho que estabas de novio ¿No? O yo estoy loco No, no ¿Por qué se mezclan las informaciones? Él tiene una bandita ahí Ah, con tu sobrino Con tu sobrino Y otra gente que ustedes también conocen Pero que está en otro stream Y Mi competidor Y son una banda de Mi competidor por tu corazón No Son una banda Tengo amor para ti Ay, porque amorosa Muchas gracias Por favor Necesitaba esto para empezar Bueno ¿Qué onda? Bueno ¿Cómo andan? Bueno, no Los venía escuchando recién Saben que estuve En México La semana pasada Sí, recién llegado, ¿no? Recién llegado Y me parecía que estaba bueno Y estaba ocupado también Compararlo un poco con la Argentina Por el hecho de esto que decían ¿No? ¿Para qué se usa la plata? ¿Dónde se va La seguridad? Impresionante lo que es La inseguridad en México Nosotros decimos No es para justificar Ni mucho menos lo que pasa en Argentina Yo he hecho los mexicanos Que están escuchando No, no Es que ellos Siempre que llega uno de afuera Dice Estuve en Argentina No se puede caminar por la calle A nosotros siempre nos caen Con lo que nos dicen los mexicanos Muy bien Hoy sí hace que más Muy bien Sí, pero es tremendo, ¿no? No, es tremendo Y ellos mismos igual te lo dicen Mirá Por ejemplo Por día matan 80 personas O sea, 80 personas Los asesinan por día En todo En todo México Yo voy en agosto Perdón Es que te iba a decir lo mismo No es para hacerse un viaje, ¿eh? Bueno, Noli Pero hay mucha gente No, pero para estar concentrado Que Acapulco está bueno Después me decís dónde no ir A ningún lado Está concentrado Está concentrado En algunos estados Particularmente Pero más de la mitad De los estados Que son como las provincias nuestras Están en rojo, por ejemplo Ahora el 2 de junio México tiene elecciones ¿Más de la mitad están en rojo? Sí Qué fuerte México tiene elecciones presidenciales En lo que va del año Mataron a 37 candidatos Por suerte Noli No hace posiciones Me da más para que ver Ahí no Yo argentina Yo neutral, amor No, chicos Ustedes hagan lo suyo Vos con la de Messi Estás bien Yo sí No, no, ni eso No le gusta No le gusta a los mexicanos mucho A Messi Decirle que te gusta el picante Y le das para adelante Me gusta, me gusta el picante El limón No me gusta que no tengan bidet Bueno, es otro tema No, pero a lo que voy 37 candidatos 37 candidatos De cosas más locales ¿No? Sí, no Presidenciales no Pero es una locura Pone diputados locales Diputados nacionales también Inclusive Pero los tipos, por ejemplo Estuvimos en un estado Que es uno de los más violentos Un candidato Le decimos Morelos Cerca de Ciudad de México Que está totalmente El problema es que está Totalmente tomado Por los narcos Básicamente Por eso lo comparaba Con Rosario En algún punto Porque el tipo Por ejemplo Decía Bueno, nosotros Nos dan una pulserita De un botón de pánico Porque si sentimos Que estamos en peligro Lo podemos apretar Y supuestamente Viene la policía Entonces Lo que pasa es que Nosotros no lo apretamos Dice el tipo Porque tenemos miedo Que cuando lo apretemos Los narcos Sean los que primero llegan Sí, sí Ay Dios Porque está tan corrompido Todo Que la policía Le avisa a los narcos Los narcos vienen Y los matan Es tremendo Tremendo Después Me tomé un Uber Yo siempre siento Que cuando uno Se toma un Uber Le va preguntando Y como que va sintiendo Realmente más o menos Lo de la calle O como los taxistas Y el tipo me dice No, hace dos semanas Nada más Yo iba con mi hija De nueve años Y mi esposo En el auto Tenía ahí ahorrado Una plata No sé 600 mil pesos mexicanos Me para la policía Abro la guantera Para sacar los papeles Ve que tengo plata Y me dice Vos sos narco Le dice No, no, no No soy narco Tengo Mirá Tengo la aplicación De Uber Los viajes No, no Vos sos narco No, no No soy narco Bueno Dame 10 mil pesos mexicanos Tenía 60 mil pesos mexicanos No, no No, pero flaco Son ahorros Bueno, mirá que te pongo Una bolsa de merca Y llamo a la fiscalía No, me hagas No, no, bueno Pero mirá que acá Somos todo lo mismo Te veo bien, Noli No El tipo se bajó Determinando los 10 mil pesos mexicanos Y si Digo Un estado tan roto Tan corrompido Y yo le decía Bueno, en Argentina ¿Saben qué? En un momento me hablaban De los punteros Porque había Como ellos Les llaman servidores del estado Que les paga El gobierno Para ir a tocar puertas Preguntar quién tiene un plan social Quién no Quién necesita ayuda Quién no Y después, claro Llegan las elecciones Y dicen Mirá que si vos no votás Lo mismo ¿Qué pasa con los punteros acá? Básicamente Y yo decía Bueno, en Argentina Ya hace varios años Tenemos los punteros Que no se pueden sacar Me dice Sí, nosotros seguimos bien de cerca Lo que pasa en Rosario Y la verdad que Tienen que tener cuidado Porque acá pasó lo mismo Hace años Décadas Que empezó en un lugar Después eso empezó A exportarse la droga En otro lado Y así sucesivamente Hasta que se terminó Rompiendo todo el estado Y ahí está una situación Que es invivible Es impresionante Sí, ellos tienen Obviamente todo el Comercio de droga Con Estados Unidos Tal cual Que están al lado Eso los vuelve O sea, es como una escala Sí, sí, sí Otra escala Eso te estimula Viniste como una De buenas noticias Bien arriba, lo sé Lo sé Sí, hermoso El que saben que habitualmente Me pasa eso Como hablo de noticias internacionales Siempre son como muy Pum para arriba Pero contanos algún Tour turístico Que hayas hecho Claro, chichén Tulum No, no Fue todo Ciudad de México Muy lindo ¿Pero cuánto está eso Ciudad de México? Porque eso me impresiona ¿Cuántos? ¿A cuánto está Morelos? No, una hora y media Lejísimo Lejísimo Bueno, el tráfico Son como dos horas Y yo tengo una pregunta Perdón ¿Cómo te matan? O sea, esas 80 personas Qué morbosa Chanchita ¿Cómo te matan? Bueno, vos podés elegir O sea, hay que esquivar disparos Te van a agarrar y te van a llevar a un lugar Me gusta La mayoría de los casos Pasan, por ejemplo, con un auto Te disparan Y se van Y el crimen sicario Sicariato 100% Estuvimos, por ejemplo, con otra candidata Que habían matado al tío Hace una semana Pobre, se puso a llorar y todo Lógico Y el tipo había salido De una campaña De un acto de campaña Estaba en un auto Había policías alrededor Inclusive Pasan los narcos Con una ametralladora Ta, 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 ta Le disparan Dan la vuelta Vuelven a pasar Le vuelven a disparar Del otro lado del auto Y se van Básicamente así Te matan Para Hubo también una hora De secuestros muy grandes En México Estos días Que salió en todos los diarios del mundo Sí, sí, sí De secuestros extors En la calle Pero para El pasaje es abierto Noli Cuando pensamos en hablar de México Noli Juro que no me acordé No, no, no importa Está bien Igual yo sé que México está picado No es que pensé Wey, no estoy yendo Tiene como un carril paralelo Un canali Estoy yendo a Alemania Y Para los turistas No, no Y para Perdón No, no, no sé Hablo de mi conocimiento De mi experiencia Tengo dos amigas Que viven en México Hace mucho tiempo Que vienen acá mucho Y bueno No quiero decir que es como acá Porque no es como acá Porque es un crimen distinto A mí me cuentan cosas terribles de allá Pero a mí es como que bueno Viven, viven Sí, no, ni hablar A mí lo que más miedo me da de México Son los terremotos No, y el tránsito El tránsito también Impresionante El tránsito es insoportable La hora pico es Yo nunca Yo había ido Antes fui una vez A trabajar Pero fui cinco días Entonces Es como que no fuiste Claro Es tanto No, no, no Obvio Y la hora pico Vi lo que es una hora pico de verdad Sí, sí, sí Uno se queja acá De la 9 de julio A las 6 de la tarde Y después vas para allá Y no te podés mover Allá es tipo A todos lados A todos lados Es una hora y pico Es la muerte Ahora, Gonzalo ¿Vos fuiste a México? Digamos, la búsqueda periodística Era para ver esto Relacionarnos con nosotros Como si fuera Cuando hacíamos Venezuela Como un futuro Sí, sí, sí Con el narcotráfico No, en realidad Sí, fue un viaje de periodistas De América Latina Previo a las elecciones Como un viaje Porque está aquí presidencial Es que a mí una cosa Que me da súper intriga de México Es ¿Va a ganar el oficialismo? Supuestamente sí López Obrador es el presidente Es una mujer ¿Cómo se llama? Por primera vez en la historia Claudia Sheinbaum Por primera vez en la historia México va a tener Una presidenta mujer Porque la oficialista es mujer Y la opositora También es mujer Inclusive vos ves Eso está bueno Que es un país súper machista Muy conservador Mucho La mayoría de las candidatas Son mujeres Inclusive vos vas en la calle Y no solo las candidatas presidenciales Sino también de jefe de gobierno O diputados Casi todos los carteles Que hay en la calle Porque se usa mucho todavía allá Son mujeres Y es tremendo Como el cambio de paradigma También que están teniendo Y por suerte Abriendo A las mujeres Básicamente A lo que siempre Estuvo muy cerrado Bueno Nunca tuvieron una presidenta mujer Por ejemplo La historia Ahora Cuando vos mirás Los casos Porque para ellos También igual Es no una manera de vivir Pero bueno Es una Sí, sí, sí Lo es Lo es La violencia Sobre todo la violencia de narcos Pero López Obrador Va Eso Su partido Todo indica Que va a ganar las elecciones ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es la razón? Porque a veces En Latinoamérica Estamos todo el tiempo Eligiendo Los gobiernos opositores A los oficialismos Es el resultado De las elecciones En Latinoamérica Ahí entran Dos cosas Están buenas Dos cosas importantes Primero Hay mucha gente Que te dice Está tan corrompido todo Que el propio Estado No llega Entonces El que asegura El normal funcionamiento En un lugar Son los narcos Entonces Por ahí En un pueblito En el interior De un Estado El pueblo no llega Ni con guita Ni con un bolso de comida Ni con educación Entonces El narco La asegura eso Entonces En algún punto Ya se acostumbran A vivir De esa manera Y después AMLO Que es otro debate Que también Se está dando Que en Argentina No a ese nivel Pero impulsó Como una militarización De las fuerzas Básicamente Como pasó en El Salvador Como pasó en Ecuador Y como en algún punto Intentó Que pase En México Básicamente Que los militares Estén también En lo que es La seguridad interna Básicamente Militarizar Todas las fuerzas Para intentar Detener Y controlar A los narcos Y México Siempre tuvo Mucha lucha armada También No tipo No sé Pienso en el ejército Zapatista Capaz estoy tirando Nada que ver Sí Un poco más Colombia Y México Tiene sus cruces Con los narcos Pero en momentos Como hay mucha crisis Detienen al hijo El Chapo Guzmán Los narcos Toman una ciudad Para liberarlo Ahí se mete el ejército Porque la policía Porque la policía local No tiene helicópteros Tanque Ni nada Hay veces como que arranca Una micro guerra civil Con los narcos Ahí participa el ejército Y después ya no Por problemas fronterizos Y demás no tuvieron Pero el debate ese también De militarización sí O militarización no Que es en un punto también Lo que se debate En cierto sentido En la Argentina Con el tema Del uso de las fuerzas armadas Para proteger las fronteras O no Y los grupos Que no son estados Y después que hay algo Que todo el tiempo se dice Que Argentina Dentro de lo que son Los escenarios históricos De muchos países De América Latina Éramos como una isla En un momento determinado Bueno, Uruguay ni hablar Pero que bueno Que en realidad Estamos yendo un poco A esas escenas Donde tenés mucha más Inclusión de violencia Vinculada con los narcos Como todo esto Que está contando Gonza A vos Eso cuando vas allá Esto Volvemos al principio Estamos muy lejos ¿No? Todavía Sí, sí Yo creo que estamos lejos Pero es cierto Lo que todo el tiempo Te dicen ¿Viste? Recuerda que por algún lugar Se empieza Es tipo Es Rosario Y es la frontera Toda la frontera norte De Argentina Que no hay control Y vas a Bolivia Que hoy los bolivianos Tienen mucha más Producción y exportación Producción y paso En realidad de droga Vas a Ecuador Que en algún momento No tenía El problema De la droga Que tiene hoy Y por ejemplo Hoy el mundo Según las Naciones Unidas También Está en el momento De más producción De cocaína De la historia Nunca en la historia Se había producido Tanta cocaína Qué duro Tremendo Entonces Qué tarazos ¿La vivienda está viendo? Bueno, también es una manera De proporcionar Al redondo De ahí Quería meterle un poquito Porque me voy a suicidar Si no Claro Yo estoy así Pero es divino Pero es divino ¿Vos a dónde vas? Aparte no vas a Ciudad de México Sí, voy a Ciudad de México Y después me voy a No quiero contar todo Pero después me voy a No te van a seguir No, pero es como ir de vacaciones A Rosario ¿Eh? ¿De joda? Yo voy a laburar a Rosario Luego hace un fin de semana No, bueno, pero en Rosario No hay dimensión O sea, digo Es re distinto Pero esto de los carriles ¿Viste? Por donde suceden las cosas No es matemático Pero es muy Es imposible compararla Hasta se demensión De criminalidad de México En las de Rosario No, y aparte el nivel De las mujeres Las, ¿cómo se llaman? Las chicas que Las Juárez Las que Es Ciudad de Juárez Sí Ha habido historias Pero es muy aterrador Todo lo que tiene México Y también es muy divertido Porque es esta Yo tengo muchas ganas De ir igual Bueno, venite Venite Vengan Si no voy Ella quiere ir ahí Al estado No, yo tengo un amigo Que vivió Que se quiso ir a vivir ahí Vivió tres meses Y se volvió aterrado Ah, ¿en serio? ¿En el DF? Sí, la primera semana que fue Vi a un tipo colgado No En un puente Y fue como ¿En el DF? No, claro, un montón Sí, 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 en México Bienvenido Bienvenido, hijo de puta Fue así, sí Entre eso el tránsito Y lo picante No volvió más Vio eso Y después le costaba mucho Salir de la casa Como que fue terrible Para él No, pero es que no es para menos Y también Conozco pibas Por ejemplo Que Imagino que no es todo el tiempo así Porque también fui La verdad que no es todo el tiempo así Es una ciudad también Que funciona Pero Que de Un nivel de acoso Que No es tipo Uy, querida que está No, no No, no Puedes meter la mano adentro De una pollera No, no En ese sentido ellos tienen Y tipo Playa del Carmen Y ese Todo ese tema Ahí sí que es Picante, picante Hay lugares que están también Lugares del Caribe Que también están Bueno, Acapulco Que es una Acapulco Acapulco tuvo No, el año pasado Un terremoto Un huracán Con el abuso A la bola Y el sargazo A todo esto Sí, sí O sea Para qué vas a ir Si tienen sarcas Gonza Para ahí El otro tema Hay que darle un aplauso A Gonza Porque la otra vez Cuando vino Y nos hizo todo el panorama Israel e Irán ¿Se acuerdan que dijo? Fue tal cual Lo que pasó Bueno Israel hizo su respuesta Contenida Por decirlo de alguna manera ¿Cómo sigue? Bueno Se cumplió justo ayer 200 días Una locura ya 200 días De que empezó la guerra Entre Israel y Hamas Básicamente O sea 200 días en la guerra de Gaza ¿Del 7 de octubre? Del 7 de octubre, sí 200 días Lo importante 120 personas Que siguen secuestradas Entre los que hay argentinos Ya la verdad No se sabe Si están secuestrados Si están muertos Dónde están Es tremendo Pero bueno Es así Una situación Perdón Con tanta Mala noticia Seguí, seguí Después también El mundo entero Está pidiendo Que frene también Israel un poco El ataque En la franja de Gaza Porque está totalmente Barrido Sí, Palestina Dios mío Qué muerte Y Israel e Irán Están ahí Como midiéndose Ya posiblemente No haya otra escalada Pero sí Por ejemplo Ayer Estados Unidos Se aprobó Uno de los paquetes De ayuda financiera Más grande De los últimos tiempos Militar a Ucrania Y militar a Israel Sobre todo a Ucrania Porque Ucrania Viene perdiendo bastante La guerra En este último tiempo Entonces Estados Unidos Dice bueno Tomá Te mando plata Porque básicamente Hoy Ucrania No tiene misiles Ni armas Para disparar O sea Ven a los rusos Ahí enfrente Y no les pueden disparar Porque no tienen proyectiles Porque Estados Unidos Demoró mucho Hay una partida Muy grande Imagínense Seis meses En una guerra Seis meses Porque empezó a perder Porque Rusia está Medio dando vuelta A la ecuación De la guerra Cuando se suponía Que Ucrania Era la que había Logrado una épica Impensable Con el apoyo De Estados Unidos Y de repente Empezaron a perder Consenso En el Congreso De Estados Unidos Para que le aprueben Ese paquete Y demoraban 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 Seis meses Yo no me acordaba Que era tanto Pero lo probaban Esta semana Y esto también Se relaciona Con lo de Irán Porque en un momento Dijeron Bueno flaco Pará Está bien Estados Unidos No lo quiere aprobar Por esta año De elecciones presidenciales También Estados Unidos El 5 de noviembre Entre Biden y Trump Entonces Estados Unidos Como en la Argentina Tiene dos cámaras De representantes Y el Senado Una de las cámaras Está manejada Por los republicanos Entonces los republicanos De Trump Decían No bueno Nosotros no vamos a aprobar Más plata Para que Estados Unidos No se meta en otra guerra Claro Vieron lo de Irán La semana pasada Y dijeron Bueno esperá Porque nuestros socios Israel Ucrania Y algunos otros socios Necesitan también Nuestro apoyo Entonces aprobémoslo Y sobre todo Eso que decís también Rusia por ejemplo Cambió toda su economía Entonces tiene como Una economía Al nivel de la segunda guerra mundial Donde produce tanques Produce misiles Produce municiones A un ritmo Que Ucrania está lejos De tener Ni siquiera Europa Está en capacidad Claro El otro día leía Por ejemplo Todo el armamento Que tiene Alemania Si solo Alemania Peleara en la guerra Duraría dos días En la cantidad De municiones Que tiene Frente a Rusia O sea Europa no está En condiciones Ni en pedo De pelearle a Rusia Entonces Necesitan guita Básicamente Para sostener Todo ese financiamiento Perdón Cuando vos decís Que Ucrania va perdiendo O esas cosas ¿Eso se mide En función de que No te quedan municiones No te queda nada Para disparar No y en territorio También No es que Rusia Lo está reocupando De nuevo Pero Primero fue Rusia Intentó invadir todo No pudo Tomó como 25% Del territorio Después Ucrania Fue recuperando un poco Y ahora Rusia Está como volviendo A ocupar Eso que en algún momento Había perdido Pero hay mucho miedo A que pase el tiempo Como que se genera Un desgaste La atención pública También baja O sea La gente ya Casi no habla De la guerra En Ucrania Muchos piensan Que inclusive Terminó la guerra Una guerra Cuerpo a cuerpo Se entiende Es una locura Llevan Más de dos años Dos años Sí, sí Más de dos años En una guerra No sé Como una guerra De 1940 No sé Con características Que uno pensaba Que ya no iban a existir Claro Cuerpo a cuerpo De territorio Y lo grave El territorio Lo vas conquistando Tipo vas matando gente Y vas ocupando el espacio Y el otro viene Y te mata Y te va O cuando Ucrania Por ejemplo Ve que no puede Defenderse Con un ataque ruso Se retiran Entonces te va retirando Te va retirando Te va retirando Pero el miedo Es que se pierda Todo el apoyo A Ucrania Que llegue Trump En noviembre A la Casa Blanca A los Estados Unidos Trump ya dijo Nosotros no vamos A ayudar a Ucrania Entonces que Putin Termine ganando ¿Qué parece? En principio sí Parece que sí En principio sí Los demócratas Tampoco son buenos Igual Bueno perdón Ahí hay una Ah bueno Pero Trump Bueno no sé No bueno pero Trump Bueno vale Hoy estamos con Claro el problema es ese Que son dos candidatos De 80 años De otra política Son americanos Básicamente Ninguno enamora Pero bueno Trump Hay alumnos que se animan A decir bueno Por ahí Michelle Obama La esposa de Barack Obama Puede Que hay por favor Un carterazo Que se ponga a cantar Algo tipo como Un carterazo Esta no se la esperaban Acá estoy Es que sí Es que sí Sería como A mí Trump Me da una cosa Justo Fue un momento Que yo viví En Estados Unidos Cuando él asumió Y para mí Lo peligroso De esas personalidades Por eso me trauma Tanto con el posteo Del presidente De anoche La exclusión No Sabés que Es que habilita Cuando el poder Cuando el poder Es violento Inconsciente No no En algunos casos Tan elevosamente Conscientemente Habilita La violencia Habilita La discriminación O sea La temperatura De la calle Cambia No estabiliza El que se guardaba El comentario Porque tiene el cerebro Podrido Y es xenófobo O homofóbico O lo que sea Y se guardaba el comentario Cuando te empieza a pasar Eso ya no se lo guarda Totalmente Y eso Empieza a generar una cosa Que no está bueno Vivir ahí Eso no Y se recontra Bueno no sé cuánto tiempo Viste vos allá No un año casi Ah bueno Y notaste como la gente Estaba dividida Por completo Sí No me da cuenta Sabés que me da cuenta Y me lo decían ellos también Los que vivían ahí Porque yo ya llegué Apenas en la vida Asumido Cómo maltrataban A la gente de la calle A los homeless Claro Tipo a los gritos Tipo salida acá La típica acá sería Salida acá negro de mierda Como digo El comparativo Allá El mundo se está diseñando Y configurando De una manera Bastante impensada O inédita Y bueno Es una de las preguntas Aparte este año Hay elecciones En el mundo Es el año Es el año De México Estados Unidos India La India está votando Es el año Donde más cantidad de gente Vota en la historia O sea la mitad De la humanidad vota O sea en algún punto Pero lo que dicen también Aunque sea el año Con mayor cantidad De gente que vota No quiere decir Que sea el año Con mayor democracia Tampoco Porque votó Rusia Por ejemplo Se vota en Venezuela Ahora en julio Entonces hay un montón De países que decís Y la verdad que no No es que son países democráticos Ya ni voy Dejá Me quedo en casa Me quedo en casa Bueno Algonza Hemos puesto tu Instagram Mirá Sí porque parece que Me quieren mandar DM Quieren mandarte mensajitos Quieren ver qué onda Picante de Jot o picante de enojados No Jot Ah te quieren mandar mensajes Hoy que es miércoles Porque bueno Ah miércoles Ah pero tenés novia No no tengo novia Chicos Se ve que no me prestaste atención No Nada más lo permitiría Si no Yo sí Yo me acuerdo Que hay amor para todos Ir a comer Y encontrármelo Yo estaba con Martín Cuando te viven O con María y Mangel Con María y Mangel Con María y Mangel Un día estábamos comiendo En un bar precioso Y él estaba todo espléndido Con su novia Yo pensé que habían seguido Pero eso fue hace como Dos años ya No tres no Tres no Pero bueno Tres no A la tía no A la tía no A la tía no Que a esa chica la queríamos No bueno No la conocía No la conocía Pero ahora se viene el fin de Es un lindo día para armar Se viene el fin de Tengo muchos casamientos igual La gente se sigue casando Uno la rompe Bueno el caro amoroso Compartimos laburo Pero me hubiera gustado Era el castorio de caro Yo sé a cuál quiero ir Lo digo acá Que siempre nos mira Pero es fiesta Sí, por eso Yo quiero ir al de Oriana Porque pongan muchos amigos Vamos arriba Vos Vos vas a ir a Oriana Yo no sé No la conozco Tengo buena onda Habla con Katy Sería un despropósito Que me invite No digas eso No se justifica Jamás No podemos ir juntos Hay gente que va a hacer La fiesta Bueno Ya con el cosa Soy el flash one De una amiga igual Ya no aseguraste Me invitan Vos sos el flash one Los personajes del año Te cuesta una indigna total O sea No sabían Que empezamos Con los personajes del año Yo era la primera Y única vez que iba Era por telenoche Obviamente Que es como Burocrático No No te saques mérito Era por vos Y nos invitan Y yo voy Me monto Toda Cenicienta full Cenicienta full El boycott Porque era como Después de telenoche Entonces nos fuimos No es que Martín fue Fue una cosa como Bueno vamos rajando Después de telenoche Entonces llegamos Llegamos No se que Y Diego tipo Las pibas de la entrada Hola no se que Y era como Era su flash one Para Burra No mirá Yo estoy acá en la mitad Burra Yo estoy con G Yo estoy con G Burra No miras una noticia Burra Toda montada De flash one No no Yo muy capaleta Fui a los Martín Fierro Digital Y lo vi aventura Ahí Fue como Ese fue tu Martín Fierro Ese fue mi pick Yo tengo mucho Martín Fierro Para contar Yo tengo Yo solo Yo gané Martín Fierro Una ganadora Ganadora de Martín Fierro A labor periodística Sí sí como De una época era Fija hermosa Aparte Martín Fierro De aire De aire No 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 me sorprende En absoluto Porque sorprende Que no hayamos hablado Del tema hasta ahora Ah no Pero aparte En esos premios ¿Eh? ¿Qué significaría Se echa mucha? Si suceden cosas ¿Qué no van a suceder? Ah Dejeme hablar Por favor No no Porque hoy estoy muy sacada Hay una fiesta Hay una fiesta La fiesta Es una buena fiesta Yo fui el solo El año pasado Que me invitaron Como conductor del canal Y después fui al de Miami Que ganamos el mejor Big Show De Latinoamérica Amor Amor Ese fue Y que iba a ir Jorge Que al final no pudo ir Porque estaba mal salud Exactamente Y pero estuve con Con Elba Que divina que es No Elba Primero que es preciosa Y además es lo máximo Es un amor Es una gran abogada O sea yo Yo cuando tengo un tema De la hora de cosas Llamo a Elba Muy bien Llamen a Elba Bueno Gonza Muchísimas gracias Por haber venido No por favor Gracias por la invitación Chequean sus mensajes ahora Ahora los voy a mirar Y para la próxima traigo a Luna Que no sea tan Tan mala noticia Ah dale Para podemos hacer Porque realmente Hay un montón de países No en serio Digo En el mundo no hay solo Historias tristes Tal cual Y hay algunas extraordinarias Que son real lindas Para contar con esa También si vuelve Que queremos que vuelva siempre Siempre Obvio Historias El chat sobre todo De India te puedo contar Yo que fui Tres semanas fui a la India Y eso es bueno Yo no sé si justo es bueno Lo de la India o malo Pero me gustaría No sé La elección en la India No como que onda la India La vida La vida en la India Estaba en elecciones Sí, sí, sí Eso que yo soy No, la India es muy particular ¿Vos fuiste a Gonza? No, no conozco Me encantaría ¿Vas a ir a la India? Aparte lugares No, las elecciones no Pero lugares que son tan distinto Chicos, perdón, perdón Mirá mi plano Mirá el plano de Geuna ¿Qué hizo? Se mueve la silla sola Bueno, chicos ¿Qué pasa? Otra vez ¿Qué pasa? No es la primera vez El almita El almita No es la primera vez Bueno, Gonza Te vemos prontito Bueno, gracias Que le saques punta al fin de Ay, nena ¿Hoy está? Ay, bueno Te lo mando Lo quiero cuidar Después te aviso ¿Cómo? Da Vamos a pedir Después del programa Vamos a pedir partecitas de London Man Que la saquen Que la saquen Que saquen todas Que saquen No me acuerdo qué dije Creo que lo peor fue No importa No estaba pensando en lo mismo Bueno 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 Le dan like al video Somos un montón Dios mío Che, muchas gracias Cada día somos más Qué alegría Gracias Qué alegría que nos acompañan a esta hora De verdad Lo digo Qué lindo ese suéter que tenés Agus Vení a cámara Quiero que te vean Lo linda Lo linda Ella hace una vuelta Las mujeres hacen vuelta Ay, me encanta Es re lindo Divino Hermoso, divino Uy, vienen Betular y Eyal juntos Era obvio que garchaban Era obvio Eyal se enteró alguna vez Ah, Eyal, pará El otro día falté El otro día falté Pará El otro día que falté Sí, las chicas Las chicas estaban desesperadas Que yo no estaba Se ve que les sale la chaveta Y está, caña re caliente con vos Ay, pero pará Betular No, se puso mal Betular Mirá como lo agarran No, no, no ¿No querés venir un ratito? Escúchame Me tenés que pasar una receta De Killam Pie Te traje una sorpresa Ay, ¿por qué para él sí? Para nosotros no No, no Porque me, porque lo dije Que quiero hacer un curso de pastelería O sea, se lo venimos hablando Que por mí es una locura Él no quiere, dice que me lo va a dar Él tipo me da recetas Y yo voy a ir probando Y creo que me trajo algo de eso Un Killam Pie también Dijo que es simple para empezar Bueno Escuchame una cosa ¿Vos tenés otra actividad en tu vida? No, no, no ¿Vos podés creer? Yo te voy a hacer Cuidémoslo Es cuando termine Rent Ahora que la estreno Que empieza Que la que empiece para mí A veces termina Sí, sí, sí El proceso Y ahí voy a tener el programa De 6 a 8 Y después el programa de la noche Que igual voy a empezar a Eso, ¿podemos empezar a grabarlo? ¿Ese programa? ¿Podemos hablar a Daniel Vila? ¿Lo podemos llamar en vivo? ¿Lo llamamos ahora? Llámalo a Vila Daniel Buen día No ¿Querés quedarme en una procesión? Porque para mí eso es una masacre innecesaria Yo igual ¿No hay estudio? Tengo como unas estrellas ahí En las que confío Que en algún momento Se va a acomodar Todo se va a acomodar Igual, de verdad Que cuando pase fuera el chiste Ahora del estreno Es un trabajo a la mañana Y un trabajo a la noche Que los dos demandan mucho El de la noche sobre todo Demanda más de preproducción mía Pero después Tienes como el día libre Claro, porque vos tipo Mita, tenés que ver Quién es el invitado Y todas esas cosas Y estudiarlo Preparar los musicales Pensar cosas para el programa también A mí me encanta Este programa No lo veo más Porque ahora dormimos No, claro Nadie lo ve a esa hora Ustedes No, pero Yo cuando estoy Tari a veces me contesta Las historias Sí ¿Qué haces a esta hora Haciendo eso? Un mensaje de Tania ¿Qué tenés? No, ojo Ojo, ojo No, sí lo voy a escuchar Mientras Lulo escucha Sí ¿No li? Sí ¿Qué tenés? Traje unas teorías de dibujitos ¿Qué? Algo para bajar un poco ¿Viste? Porque después todo muerte Destrucción México Mis vacaciones Que aparentemente me van a matar No, yo también me los busco Porque no fui un país más tranquilo Pero pará, está bien ir a México No, pará, pará, pará Está re bien ir a México Está re bien ir a México Me gusta este mensaje No, no, pero en todo sentido Pero para mí re ¿Vos decís? No, no te va a pasar nada Yo estaba re contenta Dije voy a estar todos los días en pedo Y aparte si te matan pasa rápido Claro Aparte hay gente que te mata rápido Por eso preguntó Sofie Como dice Sofie Para que te quede tranquila No es tipo una tortura Es ahí, tiquiqui Ay, Dios mío, no Mirá si me confunden con algún gordo narco No me tengo que poner camisa Claro No te drogues No me digas eso Estoy de vacaciones Eso es lo más jodido No, pero estoy de vacaciones Eso es lo más jodido No, pero estoy de vacaciones En México En México No, no te pensás que me voy a México Que yo también Para eso A comer tacos Mirate Coco No, me muero de llanto otra vez Es tan hermosa No podría La vi varias veces Y la seguiría mirando No, por favor Hermosa madre No podría soportar de vuelta a ver Coco Coco se ve una sola vez No, mirá, mirá La chacha la mira mucho Y la miramos juntos Ay, amo la chacha Ay, sí ¿Dónde la traes? ¿Sabes cuál me gustó mucho de Disney? Y la última me gustó mucho Moana Ah, Moana es genial Buenísima Buenísima El cangrejo ese todo Ese musical que hace Que lo hace este hombre Que a vos Lin Manuel Miranda Lo amo a él Lin Manuel Miranda Es buenísimo él El prócer de los musicales modernos Hamilton Hamilton in the Heights Un capón, un capón Un capón Sí, como un chabón Muy, muy, muy talentoso Y hizo el soundtrack de Moana Y está buenísimo Bueno Hay teorías conspirativas de Bob Esponja Vamos a ver Bob Esponja Porque Bob Esponja Igual tampoco Bob Esponja Es que tampoco es un terreno muy clean ¿Viste? Es que es de Nickelodeon Una marca Y para mí Nickelodeon Es No es tan masivo Yo no crecí con Nickelodeon Sí, pero no está en su mejor momento A nivel de imagen Nickelodeon Ah, ¿sí? Y por el documental que salió Bueno, vamos siempre a un lugar turbio El documental que salió sobre ¿Cómo se llama? Este, bufarra ¿Quién? Un productor de Nickelodeon Nadie pide nombres por las dudas No, igual de Yankee Un productor que Que nada Que bueno Ha ejercido De muy mala manera su poder ¿En serio? Sí, con Ariana Grande Tipo Ah, Schneider Schneider Así es que se pronuncia Dan Dan Schneider Ah, me suena No lo vi todavía No estás ofendidísima con el tema Es horrible Es asqueroso, ¿eh? Ah, ok No, no sabes lo que es Tipo nivel de turbio Pero Y Bob Esponja De hecho Creo que le tiró un palín, ¿no? Sí El que había El sucio Dan Decían En un capítulo De Bob Esponja ¿En serio? Sí, muy arriba Tipo como predecía en el futuro No, no Medio palito Bob Esponja siempre con mensajes paralelos O sea, vos analizás Bob Esponja Desde otra óptica Y ves todo No lo consumí en mi vida Es buenísimo Bob Esponja Es bárbaro A mí me pasa siempre Que es como que Eso, siento que está contando Como otra cosa Que no la estoy captando Claro No es tan para niños Es también para jóvenes ¿Viste? Yo lo empecé a ver Un poco más de grande Y siempre Me hizo Me causó mucha gracia Bob Esponja Porque es de la escuela Muy Ren y Stimpy ¿Viste? Amo A mí hubo una época Que me decían Carponja Porque me gustaba mucho Es buenísimo Carponja es bueno Carmona Sophie Carponja Claro Me encanta Bueno, la teoría conspirativa Hay varias Porque hay algunos creepypastas también La muerte de Calamar O todo un par de cosas así Pero esta es La de La que es como la más Pinterest Dice que A ver, pará Para algunos fanáticos Está claro que Las criaturas de la serie Son resultado de las pruebas nucleares Del atolón del bikini Ajá Que es un sitio que existe realmente Y que durante los años 40 y 50 Fue el lugar de varias pruebas De este tipo Como que probaban cosas nucleares Así, armamentos Y Pasame la esponja Hubo mutaciones Claro Entonces por eso Hay una esponja con ojos Por eso hay una Por eso digo Pasame la esponja Que la pruebo acá Con el chiquito Y el espacio se llama Fondo de bikini Ah, tolón de bikini Claro El espacio de voz esponja Ah, fondo de bikini Fondo de bikini es el Sí Ah, mirá ahí está Welcome to the beautiful island of bikini 50 años tiene Sí Y es por eso también que se llama Fondo de bikini Bueno, el dato es de 1946 El gobierno de Estados Unidos Desalojó a los 167 habitantes Del atolón de bikini Es la típica, viste De que los yanquis te desalojan Y te dicen Vamos a hacer pruebas nucleares acá Sí, claro Tienes que irte Y ponen toda una enrejada Y ahí empezás con The Hill Havice Que es una película de terror Que también es un lugar Donde desalojó el gobierno Pero una familia se quedó Y dijo No, yo me quedo acá Me cojo a mis parientes Y hago un endogamia asquerosa Y somos todos deformes Y vamos a matar gente linda En la ruta Una peli de Estados Unidos Y desde ese momento Utilizó ese pedazo Del océano pacífico Para realizar 67 pruebas nucleares La bomba más fuerte Llamada Castle Bravo Se arrojó sin saber Que tenía un error de fabricación Y su potencia fue de 15 megatones 7000 veces más potente Que la bomba de Hiroshima No Que es tipo Siempre es el parámetro La bomba de Hiroshima Y sí Porque es la que se tiró Sí Y porque aparte Nivel de destrucción Y de crueldad Es como Bueno Chicos Llegué muy tarde Pero vi Openheimer El otro día Muy buena peli Es que no la vi todavía Ay chicos Openheimer No la vi Ay no Tómense un Larga Un día de lluvia Y Últimamente todas las películas Son largas Me gusta que sea largo Yo estoy Necesita mucho de tu atención Qué buena es Anatomía Una caída Aprobado No buenísima Anatomía Una caída Es como Si no 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 me encantó Me encantó la música Me gustó Todo todo La música es La música es buenísima Es buenísima Buenísima Dice Nota Voy a leer como dice Nota Atolón Isla Madre Pórica Que no sé qué es Porque no termina el secundario De forma anular Con una laguna interior Que comunica con el mar Por pasos estrechos Abundante A los archipiélagos De Malasia Y de Polinesia Bob Esponja Que dice que Muchas actividades Que hace Le va bien Y sea tareas mecánicas O arte Viste que el chabón Es como re un inocentón Sí Pero siempre le sale bien Porque es como que Es una buena esponja ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que Se hizo un mega Pero Mega Musical de Bob Esponja En Broadway No Busca imágenes ¿Sabés cuál me perdí yo? El de Shrek Le fue Raro Transmite cosas raras Pero el musical Esta Es mega Pero tipo Como A todo culo Ta 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 Bueno Shrek es buenísimo Hay canciones En Bob Esponja Hay uno que Él está con En un capítulo Que está con las medusas Buenísimo Que se le meten en la casa Es buenísimo ese capítulo Y también En un momento Canta Y les canta Y se las lleva Este es tipo Mega musical Y aparte El pibe que lo hace Es porque está buenísimo Mira Ahí tenés Y si no fotos Porque Claro Es muy bueno Pero muy bueno La estética De verdad En un momento Están hablando Para hacerlo acá En Buenos Aires Pero Viste la pregunta Claro No Es muy bueno Mira sigue pasando Porque hay como unas imágenes Buen día Homero Petinate Como le va Que están buenísimas Me cuesta un poco Que sea una persona Me cuesta un huevo Y pero Mira la cara Del chabón Patricio Manteniendo la forma De estrella A más no poder Lo amo La cara del actor Pone Original Broadway cast Que el chabón Tiene una cara De Bob Esponja Que se cae Tipo No podría ser Otra persona Que no sea Bob Esponja Bueno el primer capítulo Es buenísimo Que van a la casa De Arenita Creo que es el primer capítulo A la casa de Arenita Que Bob Esponja Gusta un poco a Arenita Que es una ardilla Que tiene un traje Así medio astronauta Pero abajo del agua Y va a la casa Que la casa de Arenita Es toda tipo Un iglú De aire Y Bob Esponja Dice Pero vos necesitás agua No 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 Le dice Está tipo seco Así Es muy gracioso Y el capítulo Por supuesto chicos De Calamardo hermoso Claro Que ese es Yo sé que esto Me estoy saliendo Un poco de la columna Pero el capítulo Chicos de Calamardo hermoso Que se llama Las dos caras de Calamardo Míralo Es buen Sí La verdad que sí Él es Bob Esponja Está muy bien Si buscas a Calamardo hermoso La camisa ayuda Me mata Me mata Calamardo hermoso Es un re concepto también Porque hay gente Que es Calamardo hermoso Como que vos ves personas Y ese es Calamardo hermoso Uy ¿Quién sos Calamardo hermoso? Claro Que Calamardo es Se golpea la cara Y se hace más lindo Entonces la gente Ahí está Ahí está Es terrible No puede ser Encima hay una previa Porque esa no es su forma final Primero está más guapo Entonces la gente se empieza Como a fanatizar con Calamardo Y empieza a gritarle Guapo Guapo Y no lo deja en paz No lo deja en paz Y se vuelve a golpear Y queda más guapo Perdón Un dato que es verdad El chat acá me lo dice El actor que acabo de mostrar Es el novio de Ariana Grande Ah mirá Que dice Bob Esponja En Broadway Mirala Mirá Fuente El chat Pero me resuena que es verdad Es la mejor fuente Sí me resuena que es verdad El chat Se parece a Johnny Vial Le dicen también Literal A ver Vuelve 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 todos No ese no El actor de Broadway Qué generosos Mirá La verdad que hay una generosidad No se han hablado Poné Si soy mala No Y lo seré y puedo serlo más Pero soy Sí pero está contenida Sí Todo por vos Porque te quiero Claro Es parecido Ella me escucha Me pensó en mi voz Me leo la mente Un silencio ruidoso Ruidoso Sí yo pienso que Nada que ver No Nada que ver No no pero podría ser Pero nada que ver No pero porque es colorado Pero siento que me reaste Acordar a otra persona Y no me acuerdo quién Sí también Siento que hay alguien Ahí adentro Ah un poco Harry Potter Hay alguien ahí adentro Y no sé quién ¿Quién está ahí? El colorado ¿Liberman? No Oh Sí ¿No es sí? Bueno Ponchanos Sigamos De Ponchanos Sí Pecados capitales Pues para algunos fanáticos Los personajes principales De la serie Viste que siempre En todos los dibujitos Están los pecados capitales Siempre hay un loco Diciendo Estos son los pecados capitales ¿Y por qué? No sé Vos de esponja es la lujuria No sé por qué No siento Patricio la pereza Porque es gordo La verdad Igual si es perezoso Calamardo la ira Arenita el orgullo Don Cangrejo la avaricia Plankton la envidia Y Gary la glotonería Que la verdad pobre Gary Gary es un No pinchar y corta El caracolito No me acuerdo quién es Gary Gary el caracol Si no la viste Mau Vos yo tampoco Te voy a decir algo ¿Qué? Yo me acuerdo Llevé a mis sobrinos Al que ahora es grande Lo llevé Al cine La película Oh Peliculón No Fue un No me acuerdo Que después salí como traumada ¿Qué es eso? Es que es fuerte Si no estás en la onda Es fuerte Claro Es un reni simple Y más suavizado Pero si es chico Y muchos amigos Como de estos Me divertí más cuando fui al bowling O sea salí y lo llevé al bowling ¿No te gustó? No, no te juro que no Yo era grande igual Cuando se estrenó la película Y la disfruté Pero bueno siento que no entendía nada también Claro Capaz fuiste esperando otra cosa No, no Era como no entendí nunca De qué iba Pero me transmitió esta cosa así como No y aparte que ya empiece Con un capitán Tipo con una pintura Un capitán Un bueno de verdad Con la boca Siempre recurse Bueno También Drogas Hay en este terreno Porque siempre hay drogas Me estás jodiendo También hay quienes dicen que En realidad Los protagonistas Están bajo efectos de las drogas Y cada uno representa El uso de una diferente Vos es esponja Metanfetamina ¿Vos es sí? Patricio Porro Puede ser Calamardo Heroína No sé chicos No se lo ve de macrado Don Cangrejo con la cocaína Esto sí Y Arenita con el alcohol Esto yo no lo entiendo tanto No ¿Por dónde toma? No, Arenita es fit Y la última Y muy similar a la anterior Sostiene la teoría De que cada personaje Representa alguna condición Por ejemplo Esponja tiene un trastorno Por déficit de atención Con hiperactividad Me encanta diagnosticando Ya directamente Patricio Un desorden alimenticio Calamardo Es obsesivo Compulsivo Arenita es narcisista Sí Don Cangrejo Es impulsivo Con fijaciones obsesivas Y Plankton Es depresivo Y Gary Tiene un desorden De ansiedad Gary Lo único que hace Es Mau Nada más Literal Es un caracol O es un caracol gatito Como que ejerce El rol de un gatito Se autopercibe gatito Es como la mascota De Bob Y hace miau Mau Mau Es muy adorable Y ¿Sigo conseguimos con esto? Sí Pichos ¿Pero cuántas teorías hay? Es mucho Me parece un montón ¿Vamos tres? Wow No Bob Esponja o Los Simpsons No Los Simpsons Ah Ok Para mí no hay mucho punto De comparación Los Simpsons o Los Simpsons No bueno ya sé Pero quería como sacar Y South Park me gusta más Pero pasa que South Park El chiquito me gusta Estados Unidos o México Calamardo Lindo Tenía como una similitud Cuando Monk se opera ¿Te acuerdas? Sí Qué momento Qué momento Que aparte no podía quedar así No podía quedar lindo Mau Tendría que Y aparte también Viste cuando se le cae La escenografía en la cara Terrible No por eso Porque me leyó Una cosa que Le leí la mente a él también Que ni siquiera Pero me dio ni idea Pero pará O sea Bob Esponja o soy en una isla Sí No Abajo 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 del mar Vive en una piñota Abajo del mar Bob Y Los Simpsons en Springfield Sí Estamos hablando de otros lugares Que a mí me dan unas ganas De viajar Te digo Y ella me dio el pie Si estás con ganas de viajar Esta info Es para vos Turismo City lanzó Nuevos filtros Para poder elegir Pagar tus pasajes En pesos O en dólares Y ahora Además de vuelos Podés comparar Precios de hoteles Paquetes Buses Actividades Y alquilar de auto Y asegurarte de siempre Pagar el precio más bajo Bajate la app de Turismo City O entra a turismocity.com.ar Y empieza a pagar menos por viajar Porque eso es lo que Vos no Lee Ahora para Sí Para México Comparás todo Y lo más importante es que Turismo City Paga menos por viajar Sí ¡Ay! ¡Es muy chiquito! ¿Qué pasó? ¿Hay un perrito? ¡Ay! ¡Dos perritos! ¡A verlo! ¡Che! ¡A uno lo peló! Un beso a todos los amigos De Twitch también Que siempre hablamos Del chat de YouTube Y ahí también hermoso Hay como más Bueno, mucha gente No hablamos de números ¿En serio? ¿En serio? Yo soy twitchera Porque me gusta que puedes hacer Como más cómoda Mañana voy a abrir Twitch también Mientras hago el programa No queremos que hagan zapping Así los veo ahí ¿Por qué haces zapping? ¿Entiendes? Y hablando de muerte De que México no se puede estar Yo hubiera cambiado No, yo voy buscando igual ¿Dónde hay más muertos? Ah, me quedo, me quedo ¿Vos sabés, Sofi? Que algo que Lo primero que las unió A Lu y a Noli Sí Es el amor Vos podés pensar que Por la política Por el bien común No Por los cementerios Me estás jodiendo Por las tumbitas Son fanáticas Aposta Me gustan mucho Y los cementerios Tienen que entrevistar A Maren Enrique Bueno Sabés que es un Tengo unas ganas Pero nunca se me ha dado Está en México ahora Sí, pero ella tiene Todos los libros Hablando justamente Siempre de tumbas Tiene un libro Que va directamente Con ese la conocí Porque yo Tengo una obsesión Hace bastantes años Chicos, está pasando Bob Esponja por la puerta No No nombramos ¿Qué? Tenía auriculares Tenía auriculares Chicos, pero Apareció una persona Igual al actor de Bob Esponja Lo acaban de hablar Pero el actor de Esponja es lindo No sabemos No sabemos Pero él era re lindo Si a él le copa Bueno, chicos Le dije Tenía auriculares Estaba pasando de Bob Esponja Es igual Estaba pasando de Bob Esponja Igual era bastante parecido Pero Era hot Para mí fue una microdosis Imagínense Que en el musical de Bob Esponja Ponen a un chico lindo Tipo, no ponen a Pero ¿qué tiene? Qué lindo Y qué feo ¿No, Lili? Sabemos perfectamente Sabemos perfectamente ¿Qué es microdosis erótica? Ah, bueno Acá te expliqué Bueno, otro concepto Que hemos desarrollado aquí Yo digo que durante el día Creo que es una necesidad Pero aparte suceden Esas microdosis eróticas Esa cosa que pasa Que es una No es Y es como Uno que pasa Una cosita Un tonito que suena Un Gonza Que te viene y te habla ¿Qué Gonza? Gonza Baña Ah, Gonza Baña ¿Quién es Gonza? No, mi chico Para mí Gonza es un Sabrina No, no Se lo dije Bueno, para ustedes Aparece lo que genera Una foto de tú Tendogracia Despacito Una foto de Lujo Martín Es microdosis Es microdosis erótica Ah, la cosa Ah, la cosa A todo 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 No puede No puede No puede No puede No puede No puede Estar tan caliente Que vieja caliente ¿Todos saben de lo que estamos hablando? Sí A todo A todo Pon el audio Mira ¿Entero? A todo A todo A todo Pero para Ese audio Está lo previo Al audio Lo estaba buscando Pero se hizo viral Bueno y lo mandamos Gracias Bueno y lo mandamos Gracias Ah 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 Nena 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 Buenas noches Sí, buenas noches Usted es la vieja de Ah, despacito No, son hijas de puta No, no se va a la puta que te parió No, no podés decir eso No, encima Son tan crueles Que en YouTube Está Hay como un reel de YouTube Que está la foto de la vieja No Que no sabemos si eso no es Pero es una señora Que están usando Para decir que es ella Bueno chicos No, está muy mal Está muy mal Pero si llegara a ser Yo la banco a la señora Y que Obvio Bueno Ya todo el mundo quisiera Estar así Ah, despacito Si no la empodero 100% Dios mío No, pero escuchame una cosa Ah La que puede, puede Exactamente Y la que no puede Llama y dice Eh, usted es la vieja Despacito Exactamente Claro Bueno Sofi ¿Cómo la pasaste? Muy bien la verdad Ay, ¿se la ve? Esta ya no la No la afecta No, bueno Después de acá No, pero igual Bien No, yo miro para acá Y veo como el pasado Y nos veo Nosotros somos el presente Y el futuro Ah, igual para Ya que decís eso Quiero destacar Quiero subrayar una frase Que dijiste en un momento Lui Que me conmovió Yo, ¿qué dije? No sé Dijiste Estamos en la historia del futuro Viviendo en la historia del futuro Me gustó Y no le escuché Me la noté Acá en el celular Sí, le dijiste Antes de contar Que tu hijo te preguntó En el auto Ah, sí, claro De que era la marcha Y todo Me encantó Estaba pensando en eso Sí Pero no sabías Que me había salido también Me encantó Escribí un libro Que se llame así Me encanta Ah, gracias Me encanta aparte ¿Cómo está Vito? Súper Bien, fútbol ¿Cortente? Séptimo grado Cursillo Ah, ya te conté ¿A cuál era Que estaba haciendo Para entrar? Colegio de la ciudad A colegio de la ciudad Perfecto ¿Y tiene partidos Ese fin de semana? Eh, sí Imagínate Después de haber sido capitán Tener un gol Por primera vez en su vida Tenemos una vara altísima Es el primero de muchos No, igual para mí Yo no quiero Tiene que divertir Esa es la presión Él estaba Él era como un sueñito Que siga ahí contento Que la presión Se la ponga el mismo De última Se la ponga nadie Se pone un montón Que se pone un montón Sí, claro Bueno, muchachas Mañana las abandono Pero es probable Hoy me desperté Las tres de la mañana Y dije Era hoy el día Que no venía a esperar Uy, pará Me tengo que concentrar Te amo Te amo Por favor Y después digo Ay, no Es miércoles No, capaz el viernes Venga Vení Ay, sí Lu, Evie Capaz el viernes venga Me encanta Sí, puede ser Puede ser Puede ser Todo, todo, todo Puede ser Pero hoy no Hoy tengo dos Mañana tenemos a Lu Aquí Y mañana viene Grego Ross Yo me muero, chicos Necesito ver eso Necesito ver a Grego A las seis de la mañana ¿Y Sofía? Yo asociada ya ¿Ya está? ¡Amo! ¡Me encanta! Buenísimo Me encanta mañana Y el viernes bimbo Sí Vamos, pará Grego puteó en Arameo Cuando tuvo que venir A las ocho de la mañana A ser increíble Yo tengo pánico Ayer decía Ayer en una reunión Les extraña la nona Decía Para mí es lo mismo Arrancar el día A las cinco O a las ocho No, le dijimos ¿En serio? Vas a ir con la luna arriba Mirándote Diciendo Este boludo Anda a dormir de vuelta ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Reciba el lobby Hola, mi amor Vení con las chicas Bueno, nosotros nos vemos mañana Arroa y un bajo Paraíso Fiscal Se quedan con Sería Increíble Con Nati, Betu Eyalio Mero Los amamos Y hoy el día Redondo Day Acá en Olga A disfrutarlos Los amamos Hasta mañana Chao Chao Rociados por la playa Con un buen champagne